tu madre gente que pedo buenas noches gente ya estamos aquí ya estamos aquí tendría que haber empezado abajo pero el pedo es que no hay parqueo aquí en ningún lado loco esto pareciera como que si fuera el fin del mundo literalmente no hay parqueo en ningún fucking lado nada 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 de parqueo nada loco esto es sorprendente de verdad se los digo es una colonia como bien encerrado todo no sé sé que aquí quepo buenas aquí creo que quepo yo no sé si quepo honestamente pero voy a probar porque de aquí ya no veo más parqueo gente yo quiero que me pego aquí cuando quepo ni verga esta paloma aquí gente esta paloma aquí es que aquí no cabe uno más de paja no no quepo ni a verga no quepo no cabo y aquí como paso aquí amigo ay dios mío que de verga qué necesidad tengo yo digo qué necesidad tengo yo de venirme a meter a estos lugares más yo no me imagino jamás en la vida viviendo aquí más me van a disculpar porque yo sé que hay mucha gente que me ve de acá pero que de verga de colonia tu madre ya voy a encender la luz gente permítame un segundito pequeño simplemente un pequeño segundo pero es que aquí no se puede gente la neta aquí no se puede madre disculpe puedo dejar el carro aquí sí bueno ya me dan un cancha gente ya me dan un cancha aquí viene juan conmigo el abogado del diablo gente creo yo que aquí no me pasa nada ahorita prendo la luz en te permítame un segundo aquí va fue si quieres hacerlo para adelante va ok cariño ok aquí órale paloma gente paloma 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 más he ido toda la colonia me la he dado vuelta gente y no hay donde parquear así literalmente literalmente buenas noches buenas noches para todos que tal como están bienvenidos perdón que no les hice live ayer les tengo por ahí un chambrecito gente quien me tira un gran paro un big no pero es que no puedo no puedo no puedo decir eso permítame no puedo decir eso gente bueno juan que me haga el paro más juan creo que tiene que tiene ahí eh saludos abigail como esta mi niña buenas noches chiri que pedo como estas chiri donde andas buenas noches para todos gente buenas noches buenas noches buenas noches comenzamos comenzamos nuestro live de ahora bienvenidos a todos bienvenidos bienvenidos que pedo chris bienvenido en la cancha hay parqueo no más pero es que ese parqueo es compartido más y ahí si un hijo de puta se llega a parquear y me queda tapando ya valí verga más y no me quiero quedar aquí más aquí estoy bien la verdad aquí estoy bien la verdad ok pero solo termino de alistar el equipo porque la neta veo algo moreno aquí gente veo algo moreno cuando uno ve moreno en un lugar es cuando lo ve negro me entienden pues pero no quiero decir veo negro ya lo dije pero bueno ya vamos a ver vaya qué pedo gente permítanme hoy va a estar paloma la neta gente hoy va a estar vergón este live tengo fe miren las expectativas de hoy es encontrarme gente de acá de la zona conocer las historias de ellos platicar echarme unas chelas disfrutar gente vengo a a pasármela bien dice por ahí Evelyn soy maricón y estoy enamorado de ti ok Evelyn con 100 bolas le creo con 100 bolas le creo vale yo creo que ya estamos déjenme revisar si el micrófono está bien micrófono con carga con batería todo perfecto ok tengo por aquí puta yo creo que no traje efectivo o no traje efectivo es que yo creo que lo dejé todo al paypal al paypal a huevo creo que no ando mucho efectivo bueno pero sé que encontraré un buen corazón aquí alguien que me ayude no traje mucho efectivo gente bien creo que no tengo ni necesidad de bajar esto más pero creo que voy a bajar las monedas que ando aquí y con eso vamos a tener que topar ya viene el abogado del diablo gente ok ya casi estamos órale 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 hoy si vergón qué onda pues el suave cómo está el vacil aquí vos por dónde vas a andar ahorita a topar cómo te llamás vos órale 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 No se escucha Uno, dos Bien, si se escucha ¿Se oye o no se oye? Uno, dos Espérenme gente, que a ley necesito Ok, se escucha suavecito, ahora sí, ok Voy a poner Voy a ponerle datos al teléfono, permítanme un segundo Puta, carga o no carga, pues Ahora sí Ok, voy a apagar internet, permítanme gente que no he apagado el internet aquí A ver Ay, gracias Evelyn, regresó después de que me andaba puteando en otros lados allá Pero está bueno aquí Media vez, a mí me valga verga, no importa Ok, ok, ok Permítanme gente Permítanme Puta, que interrumpida esta mierda Espérense gente, no es la señal No es la señal, espérense, no es la señal Es esta mierda que no le he puesto datos ¿Qué pedo Juan? ¿Cómo estás Juan? Qué feo Paloma ¿Cómo es esta colonia? ¿Qué te compraste Juan? Sí, es mentira Me regalaron un sanduichito ¿Qué pedo Juan? ¿Cómo te llamas? Diego Diego, ¿cuántos años tenés? Trece Vergón, no te podemos sacar aquí Pero, este, contame Juan ¿Cómo ves el vacil vos ahorita aquí de esta colonia? ¿Al suave? Sí, al suave ¿Te quisieron brincar alguna vez? No, no Ah, vergón, vergón ¿Tuviste suerte, ma? Sí Sí ¿Y qué pedo y tus papás, ma? Allá va mi mamá Ah, allá va ¿Adiós usted? Allá va, órale Más hay que de verga aquí para parquearse, vos Sí Simón, vergón Yo creo que ya estoy, gente, permítanme Ya estoy aquí Aquí anda Juan, gente Bueno Ya voy a dar la intro, gente Solo me voy a poner quizás en algún lugar icónico Y lo topamos, va A ver, porque no se ve ni mierda aquí, gente No, no ando en Santa Ana, gente A ver, espérenme ¿A dónde está? ¿Ahí arriba? Ah, no, ahí nomás Ahí nomás Sí Perdón Espérenme Ok Puta pena Nada Ay, digo yo, que la soca para mí Bueno Ya estamos aquí, muchachos Bienvenidos a todos Ya me voy a hartar aquí mi sanduichito Mi sanduichito Bienvenidos Estamos en la colonia Ibu Una de las colonias donde Bueno, nosotros reaccionamos a un documental hace ya tiempo Quizás hace casi un año Y no sé si recuerdan ustedes que Todo el documental se desarrolla en esta colonia Habla de la historia De unos jóvenes que tenían alrededor de 15 a 18 años Que se habían introducido a la pandilla 18 Que no estoy mal, ¿verdad? El punto es que toda esta colonia En ese tiempo cuando se grabó el documental Y recientemente, porque no ha pasado mucho realmente Estaba siendo gobernada Por puro pandillero, gente En su totalidad Tanto así Que habían casas exclusivas Para ejercer como pandilla, gente Voy a arreglar un poquito la luz aquí Ahí estamos Ahí Y era bien paloma, gente Porque En su momento Este lugar era casi imposible De poder visitar Si vos tenías Familia O si tenías gente que vivía acá Pues Te han contado a vos, ma Aquí era paloma, ma Pero bueno, las cosas han cambiado Detrás de mí Tenemos un graffiti Uno de los primeros que se realizó Cuando el régimen de excepción Empezó a A sacar a toda esta gente Aquí del Salvador De estas colonias, gente Vino El reconocido artista Que ya ustedes conocen TNT A pintar este graffiti aquí Que de hecho Él compartió unas palabras Y fue que No podía creer Que había tenido la oportunidad De pintar uno de estos lugares Porque Créanme, gente Que esto Solo en ese documental Se veía Ese lugar Que podían entrar La gente acá Y bueno Le tiembla la mano A Juan Dice Gente, acá Juan me está acompañando Grabate ahí Juan Dale la vuelta al teléfono Para que te vean Gente, Juan me viene Acompañando aquí Vamos a estar juntos Ahora en este En este tour Y lo que vamos a hacer Básicamente es Tratar de ir a buscar Los lugares donde Se grabaron esas escenas Si ustedes me pueden ayudar También Pues sería maravilloso Y Artista TNT Sí, Pájaro Vago No sé si sabías Que es un artista Esto Pero me imagino Que vos has de ser De tener más talento Que él Para burlarte Pero bueno Así que Bueno Eso básicamente Me voy a hartar Este sandwichito Y al suave ¿Cómo están todos Los del chat ahí? Relajados Y vos Así que Ahora te dormís Vale Verga Órale Nunca has robado No tengan Dos Hay otro Ahí arriba Bueno Empecemos aquí Mira Puta Lo que quiero que vean De estas colonias Gente Es el formato En el que la gente vive Si ustedes se dan cuenta Son especies De apartamentos O condominios Donde la gente pues Tiene sus Sus casas Allá arriba Mira La gente tiende a Atender la ropa ahí Y si ustedes se recuerdan Del documental Uno de los mages Que vivía aquí en la colonia Habían agarrado Una de esas casas Como casa destroyer Lo que significa Que la utilizaban Para hacer Sus Sus diligencias Ya saben Mandar órdenes Y todo el vacil Y si ven Pues toda la colonia Es así Para arriba Todas las casas Están pegadas Es como bien poca La privacidad Otro pedo Aquí va Yo Mira Yo honestamente Puta No me imagino Yo vivir así Es bien Es bien ¿Vos vivís en una de estas casas? No ¿Dónde vivos? Más arriba ¿Ya son casas así Normales? No, no Igual Ah, como esta Y vos más Digamos Toda la vida Has vivido así Sí, acá Ah, órale más ¿Crees que no hay pedo Si te grabamos tu mamá? No se va a enojar Saludos a la mamá De mi brother aquí Pues sí ¿Tenés amigos aquí? Sí ¿Y algunos se los llevaron? A algunos Gente, como que Sos mi hermano Te ves más Tu madre Como que sos guarse más Bueno Mira Bueno, si querés Subamos Vale verga En el 5 En el 5 Ah, pues vamos al 5 Entonces No importa Si aquí venimos a caminar Ya voy a leer los comentarios En el sensor Me estoy terminando De hartar este Sandwichito Que me invitó Mi amigo aquí Y aquí ya la corona Termina O sea ¿Aquí para allá? Aquí para allá Sigue No, no No es tan amplia Vean Pero así a los árboles Ajá ¿Dónde es la famosa La grada que hay? Del otro lado Samba La grada La grada Es donde se agarraban Las vergas ¿La cancha dónde está? La cancha está allá Allá arriba Solo mira Estos pasillos Hijo de puta Solo echarte la cuenta Imagínate yo aquí Y papá Es mi perro Tu palo Es mi perro Tu madre Vení, vení Aquí yo me escondo De la policía Hijo de puta Otro pedo Estos pasillos Los cerotes Ay, mira Si está bien Parece que ni final Tiene ¿Qué pedo? Al suave ¿Qué pedo? Al suave Estamos en vivo Vení viéndome Aquellos perros También Para robar Vienen ¿Qué pedo? Véngase ¿Qué pedo? Al suave ¿Vos sos mayor de edad? No Todavía no Puta Con ganas de echarme Unas bielas Y ustedes no se activan ¿Cómo está el vacío Aquí, vos? Hombre Todo es suave Vergón Topalo Mira Yo vengo aquí A buscar los lugares Iconicos del documental Vos sabes cuál No te me hagas Que todos lo hemos visto ¿Qué pedo? Puta Todos andan saliendo ¿Qué pedo? ¿Cómo has visto Ahorita la situación De todo lo que ha cambiado Ahorita Toda la colonia Yo siento que En parte está mejor así Estas son las grandes Sigüeputa Aquí Los majes se subían Ahí arriba Mira A fumar Ahí era Y que le decía Bóchale Eso es un gran pendejo Puta Majes Mira Las icónicas Grada Gente ¿Y para dónde van ahorita? A la cancha Ah vergón Y hay gente ahí ahorita Yo creo que no hay partidos Pero bien Ya va a haber más de uno Vergón No es ahí Dice Daniel No es aquí Daniel Cómo no Cerote Si es aquí Hijo de puta Vas a creer que no ¿Eh? Ahí ve No es ahí Dice Llega Andate No te confíes Vale verga Que me quiebren Puta Hijo ganas de morirme Tengo Uy que rico huele Hay comida ahí Uy ¿Te vas a ir más? Allá arriba ¿Te alcanzo? Va Espérate ¿El qué? ¿Qué está cocinando madre? Ya cenaste Ya no hay No hombre madre No le creo Y cerveza Vende usted Y ya Va Me voy a echar una ¿Vos qué pedo? Pues si gente Llega andate Esos son postes Simón ahorita Gente Cómo van a decir Que son postes Mira Otro dato importante Y que yo creo Que quizás Es lo que más afecta A estas colonias Son el diseño Que ellos tienen Para los parqueos Fíjate que yo Una vez En San Marcos Me quedé estacionado En un parqueo Como estos Que es un parqueo público O sea Todos pueden venir A dejar su carro Y el problema Es que de pronto Hay maras que salen Más tempranos Que otros Pero Hay pequeños inconvenientes Cuando vienen visitantes Porque te toca dejarlo ahí De pronto te van a tocar la puerta Ya todos se conocen los carros Y si te das cuenta Todos los espacios Están reservados Posiblemente Para carros Que ya La gente conoce Pues Pero el pedo es ese Y vos que pedo Vos si vas a andar conmigo Órale Cómo te llamás Denny ¿Cuántos años tenés? 18 Órale Acabas de cumplirlos El año pasado Vergón 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 ¿Te las echás vos? No 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 hay ni llamas Yo me un par Nada más Simón Para vacilar Ok Ok Aquí nos vamos a echar una Aquí hasta cantinitas La jeve recia Buenas buenas Me da Me da una cerveza Por ahí O dos El que No hombre Si aquí estamos grabando El que No si no te estoy grabando Tranquilo Dos cervezas Órale Dos pilsen Sí Tranquilo Órale Buena onda Quieres salir en el video Ok Órale Órale La realidad Va A huevo Conocías vos Uno de esos mages Que salieron en el documental Ni de cerca Que si conocías vos A esos mages Que salieron en el documental De la colonia No Es mentira Es mentira Ey Jackbox Estás por ahí O no sé No vea Jackbox No está No está Jackbox Creo yo Para retransmitir El live En TikTok Que está Está como mala La señal Aquí va Te aparece un mensaje Sí Ok Muy famoso Soy ya gente Pues sí ¿Vos qué pedo Cómo estás? Ya sabes Tranquilo Ahí estaba viendo De repente Me cayó la noticia Que estaba transmitiendo Muchas gracias Dale Es una gran persona Gracias Pues sí Más ¿Cuánto le debo usted? ¿Cuánto le debo? 250 250 125 Cada una Ok ¿Y hasta qué hora Pasa abierto aquí usted? ¿Hasta qué hora Pasa abierta? Hasta las 10 Hasta las 10 Ya casi cierran Sí Hasta ahí nos han dicho A ti mire Hasta ahí nos han dicho Ok Dice AJ Pregunta la actualidad De los que se leen El documental ¿Se sabe dónde están? Sí Fíjate que Bueno Yo les he tratado De seguir la pista Porque Nosotros hemos sido Quizás Víctimas De todo esto Que pasó en su tiempo Obviamente Somos jóvenes Y Lastimosamente Pues Crecimos con estas Organizaciones De una forma Bien difícil Porque Bueno Yo soy de Soyapango En mi caso Y Pues veíamos Todo esto En los documentales En las noticias En nuestra familia Que lastimosamente Muchos de Cercanos míos Perdieron la vida Amigos Alumnos de colegios También Y toda esa gente Que se leen El documental La mayoría Ya está presa De hecho Recientemente En una de las Búsquedas Que hicieron Del Del régimen Apareció uno Que se llamaba Carlos Creo No sé Ni cómo se llamaba El Charlie A huevo El Charlie Y apareció Que lo agarraron A huevo ¿Me puede permitir Un momentito aquí Si en las cámaras Sí dígame madre Sí Y yo que perdí Mis dos hijos Aquí por las pandillas ¿Qué beneficio Puedo hallar con esto? ¿En qué me refiero? A la dinámica Que estamos haciendo Yo pido una He pedido vivienda Al presidente Y no he sido escuchada Estoy sola En mi vida Porque me mataron Mis dos hijos Los pandilleros ¿Y qué puedo pedirle? Nadie Nadie me ayuda He pedido ayuda Y las puertas Se me han cerrado ¿Y por qué será A usted Que le ha pasado esto De que nadie La ha escuchado? Porque quizás nadie En los medios No me han puesto Ni nada No he sido Pero he mandado cartas Al gobierno Y no he sido escuchado Pues si usted quiere Mire nosotros Tenemos una comunidad Bien amplia De mucha gente Que a mí me mira Y nosotros le podemos Grabar un video Para que la gente La escuche Y vea su caso Lo que usted quiera Lo que usted pasó Y lo que ha sucedido Si lo quiere compartir Pues es bienvenida ¿Pero qué puedo decir? Lo que usted Lo que ha vivido Si quiere la entrevista Ahorita Véngase Y va a ser visto por todos Sí Todo el mundo Y lo va a ver Todo el mundo Todo el mundo lo va a ver Yo quiero una vivienda Venga 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 madre Miren Este ya me ha dado permiso De poder grabarla ¿Sí? Ok ¿Cuál es su nombre? Celia Ángel Celia cuénteme ¿Cuántos años tiene usted? 65 años ¿Y actualmente A qué se dedica Celia? Vendo ropa americana Para sobrevivir Porque he quedado sola Abandonada aquí Porque los pandilleros Me mataron mis hijos Ok Los pandilleros Me mataron un hijo Pero el vigilante Que cuidaba la colonia Me mató mi primer hijo He pedido ayuda al gobierno Y no he sido escuchada Y no he sido escuchada He quedado sola En la adversidad Sola No tengo trabajo Ya en este tiempo Ya en la edad que tengo Nadie ¿Quién me va a escuchar? Sí, realmente Las empresas del Salvador A las personas de su edad Pues son muy limitadas Para dar las oportunidades Le he pedido ayuda A la primera dama Al presidente De la república Y no he sido escuchada Y no he sido escuchada Porque he quedado sola Abandonada Sin mis hijos Bueno, yo creo que Este es un llamado Para alguien Que tenga la oportunidad De darle quizás A usted Un chance Quizás un trabajo digno Creo que podría ser bienvenido Una vivienda Una vivienda Porque a mi edad Ya nadie me va a dar trabajo A mi edad ya nadie Ya estoy enferma Ya me den Todos mis huesos Ya no puedo No puedo Pero yo creo que sea alguien Que está viendo este video O alguien que podría ayudar ¿Cuál es su nombre? Celia Ángel A Celia Ángel A darle un trabajo digno A darle una oportunidad Para que ya se pueda ganar La vida de forma digna Y que pueda tener quizás Esa oportunidad De salir adelante Hubo una llamada Al presidente Para que me ayude Bueno Muy bien Muchas gracias Celia Fue un placer Mucho gusto Cuídese Celia Puta que me siento yo Como que soy diputado Gente Pero que Que pedo Al suave Y vos que pedo Al suave Algo locotrón ya Algo locotrón Espero que me ayude Y que me venga A dar una buena respuesta Si madre Fíjate que tengo Como dos meses De estar locotrón Ya dos meses 60 días A verga Si porque Hasta que para navidad Yo tenía que estar preparado O sea que para vos Este es 41 de diciembre No Este es 72-24 No El día para vos Es 41 de diciembre No Es la felicidad Que me transporta El 72-24 Que es eso O sea que Trascendí Y trascendí Ya estás volando Ahorita Estás modo flying Tipo avianca Orale Y que te estás echando Ahorita Gallo Y siento que Es mejor que Pilsener No Ahí si está mal Ah porque vos Te patrocinan Estos hijos de la gran puta No me mandan Ni un agua Ni mierda Hijos de puta Culeros Cerotes Son bien pendejos Fíjate ¿Sabes por qué No me patrocinan? Me llenan tus videos Orale perro Dame un abrazo Seguí a millón Dame un abrazo ahí De amigo Seguí a millón Orale pues puta Ese es mi abrazo a mi amigo Ah ese es sin brazos ¿Sabes a dónde estás? Si Vaya ese es el abrazo de mi amigo Ah órale órale Porque después van a decir Que somos culeros No culero El que no quiera abrazar Otro hombre Pues si Uno de verdad Tiene que abrazar a sus amigos No es que sabes por qué Me tiras buena vibra ¿Por qué? Porque me llega cuando va Tome pues Y le das Porque tienes dudoso Ah esta duda Tienes dudas Te llega vos cuando ando Regalando feria A mi no Más es porque pierdo el dinero A mi si me llega Porque para eso Son estos cerotes Para que le den feria A la gente que necesita Este más No anda Toma Le dijo aquel día Tome pues 20 pesos Que verga Que ver bomba Que vergon Gracias No hay vergon Si maje Gracias a Dios Mira yo siento que Dios se ha dado la capacidad De poder ayudar a la gente ¿Verdad? Si Si a uno La gente le ayuda a uno No 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 Mira O sea Camino todo el día Por el mercado central ¿Va? ¿O no? Para que veas Que veo tus videos Cabrón Al que él se encontraba Él Le compraba Lo que tenía en venta O si no tenía en venta O si estaba comprando Y le pagaba su cuenta A huevo Ajá ¿Cómo que está Vergon El Salvador? Simón Gracias a Diosito Que no podemos comprar O sea Si O sea Yo no le voy ¿Vos cómo ves? Por ejemplo ¿Vos cuántos años Tenés de vivir aquí? Mira Yo aquí nací Órale Entonces toda tu vida Va Y hoy cómo ves la situación Después de haber pasado Quizá Bajo un Un orden de personas Que lo único que querían Era hacer daño Hoy cómo ves Que puta Todo está tranquilo Ey para mí Pero no lo vayas a hacer Ni tan tranquilo Ahí te lo llevas a boca En tu corazón Ni tan tranquilo usted Sí No Tiene que ser tranquilo Porque todos se han venido Todos están muertos Se los han llevado La policía Y no los queremos O sea La tranquilidad Que a veces mirar Y es justo Es justo Porque a mí me ha pasado Yo Ha venido el régimen Y ha venido Y si me miras Soy tatuado Mírame Me vas a creer Que si vos fuera policía Me perdonara A no revisarme No ¿Vas que me vas a revisar? No Tienes cara de Delincuente Javi Limón Pero es quizá Que andas algún tonado No Es la plantilla mía A mí me encula Se cayó el niño Está de moda Que se caigan No Pero yo te veo Yo no te veo Plantilla de malo No soy malo Pero los policías Al ver a un peludo Con el Bueno y aparte Me imagino que te llegue El reggae No No Puta ¿Y por qué las rastas? Ah Porque yo Por no bañarte Vasil Huele a la rastas A ver si te lleve Si como a cigarro huele Te echas los toques De cigarro No Huelela bien Eso huele A Como a hoggy No No huele a hoggy ¿A qué huele? ¿Sabes qué les he echado? Ajá Dale Esto no se llaman rastas Se llaman Dreads Dread Glocks Dread Glocks Yo soy Dread Glocks Yo soy Dreads tonight Rugged Muffin Rugged Muffin Rugged Styler Y es mentira Sabes que lo estás haciendo Solo por hacer el intro ¿Verdad? Simón Simón Porque lo que dijiste No es nada No tiene sentido Simón No tiene sentido ¿Verdad? Yo soy Dread Glocks Ok Yo soy Jake Ey Mis rastas huelen a Hugo Boss Y es mentira Es mentira No, no, no Es una frase Obleme a mí ¿A qué huelo? Obleme a mí ¿A qué huelo? Ah, sí ¿A qué? Sí, huele rico Órale Gracias, gracias Huele rico Vos también huele rico Entonces, porque sí que mi No, no, no Ya está Máje huele rico Pero bueno, mi perro Un gusto ¿Cómo me dijiste que te llamaba? No, no Sí, hombre Están cabales Nunca te lo dije ¿Qué pedo, morro? Buena onda que han venido Ey, mira Sí, díganme, díganme Venga, venga, venga Aquí cuatro visión Dele Le doy gracias al señor Bukeli Porque ha limpiado Todo el Salvador Y espero que él sea El siguiente presidente Y es mentira Muchas gracias Señor presidente Lo amo Aunque haya perdido Mis hijos aquí He quedado sola Por las pandillas Pero los quiero mucho Eso es verga Y muchas gracias Que ha limpiado todo Señor presidente Solo a mí falta que me limpie No Quiero que haya más gente como tú Eso es verga Y es mentira ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te vi Tus videos me llegaron Bueno Le doy like a todos tus videos Órale más Ni los veo pues De un solo le doy like Le doy like De un solo Él entra al edificio Y dice que ahí va a estar casi Óigame Es tuyo Ya estuvo la otra Y esta lo va a ver La otra No solo uno usted Todo hasta la hija Hasta la Laila La va a ver Va pues Me voy ya Voy a seguir caminando ¿Qué pedo? Ahí les quedo Simón Chacasacararaca Metraza Metraza Con tanta falacia Ya mentira Bueno gente Hace fórmula presidencial Dice el diputado más paloma Me voy a poner A huevo El de la mona negra Bueno gente Aquí ando con mis perritos ¿Qué pedo aquí? Puta se me unió ya otro ¿Qué pedo más? Suave ¿Qué onda? Suave ¿Qué gusto Dice cuenta Aquí ando aquí Valiendo verga En el live Órale Topalo Bueno más ¿Vos cuántos años tenés? Órale 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 Bueno más Ese más El arrifor No sean pendejos gente Hacer esto No es rifarla Hacerle con las manos así Más estiradas Simón Vaya Mira Ahorita ya vieron Que ahí la gente Anda dando casaca Creen que uno es diputado Pero no es así Vamos a seguir caminando ¿Y aquí cómo es el vacil? O sea ¿Dónde se pone bueno aquí? Aquí ahorita Después de sábado No hombre Todo Nada Ajá Ahorita todo Relajado La mayoría Puta Pero si es sábado Más ¿La gente no anda ganas De vacilar ahora? No vacila en otra parte Ah huevo Huevo ¿Y algún lugar así Donde se reúna toda la gente? Nada En la cancha Puedes ver gente Ajá Puta es que bien Y ustedes viven en un condominio de estos Así Sí un apartamento Pero allá del otro lado Vergón Puta y será que puede entrar a una de sus casas Para conocer Más Pero era vergón O sea quiero conocer Cómo son por dentro Más ¿Se puede o no? No sé yo creo que no Por mi papá Te vale verga Más Los dormimos con unas pastillas Más Y vos Tampoco No yo sí Estoy de la San Juan ¿Y dónde es eso más? Bajo de la iglesia Ah vergón Vamos a ver si tal vez Encontramos a alguien Que nos dé chance Gente de entrar a su casa Yo quiero conocer por dentro Cómo son las viviendas acá Aquí nos podemos girar Y aquí vamos a salir Por el otro lado Vergón Puta Pero es que los palomas de aquí Yo creo que esta mara Se había venido a vivir acá Gente Por el formato De cómo son las viviendas Porque Todo es un laberinto Bajo Sí Ah huevo No jodas Ajá Ajá Ah vergón Aquí andamos gente Jake para diputado Modo sexo Bueno miren gente Una de las cosas aquí Vos más ¿Cómo es que me dijiste Que te llamabas? Denny Vaya Denny Contame una de las historias Que vos has escuchado O viste más Algún amigo tuyo Algo que te contaron No sé Algo que nos quisieras compartir Ah no De que Uno literalmente Cuando estudiaba Porque aquí hay una escuelita Arriba Se crió con bastantes bichos Que pues sí Formaban parte de las pandillas Que ahora en día Se encuentran presos Algunos muertos Ajá Y uno literalmente Creció en ese ambiente Bro Entonces ¿Cuál ha sido una De las cosas que pasaron Que vos Adiós usted Ahí anda criando ya De las cosas que pasaron Más que vos Digamos que ¿Qué más te marca? ¿Quién te llama mamá? Ay mi papá Me salió Dale Contestale Va vergón ¿Cuál ha sido una de las cosas Que más viviste Más que quizás te marcaron Una historia No sé Algo que viste Algún amigo No sé Fíjate que aquí Te quiero ver Te quiero ver de un compañero ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Él formaba parte de las pandillas Entonces como a veces Los mandaban a robar Y todo eso Entonces parece que De los mismos bichos Lo asesinaron Y era como lo que me ha pegado más Y era como lo que me ha pegado más Porque es como Era chero tuyo O sea No es que era chero Sino que yo crecí Éramos compañeros Entonces se siente feo Que un día te dicen Puyas Se murió Lo mataron Todo eso Agüeo Fíjate que otro dato importante También aquí gente Que acuérdense que en Soya Son más ordinarios Gente Que mentira A ver ¿Dónde me dijiste? Dale, dale, dale Perdón ¿Cuál es tu nombre también? Jordan Jordan Órale Jordan Puta el nombre Del mejor basquetbolista Te han puesto Agüeo Gente miren El hablado Yo sé que muchos Pueden mencionar ahí El hablado La forma en la que uno habla El ba El simón El órale Pero es que eso Es salvadoreño Gente No es de pandillas O sea Yo entiendo que quizá Muchos pueden decir Puta ¿Cómo hablan? Que no sé qué Pero es que así hablamos Todos los jóvenes Y los que no Más Y los que no hablan así Es porque son culeros Es la real gente ¿Sí o no Juan? Y es mentira Y es mentira Topémoslo A ver ¿Qué andamos haciendo por acá? Todos hablamos así gente Y los que se fueron a la USA Dicen Oh right Oh yes Motherfucker A ver El qué Y se quemaron de casualidad O los habrán dado fuego No así de casualidad No jodas Por eso los ves Aquí todo feo Y todavía son habitables Eso Depende porque Si la persona Lo quiera agarrar Pues Corre su propio riesgo Corre su propio riesgo Sí ¿Cuánto? No pagan nada Ok ¿Y cuánto vale vivir aquí Una de estas casas Alquilar o Al mes a mes? Ahí depende Porque Depende de la planta Ah no jodas Por ejemplo La de abajo Es más barata O es más cara La primera Es la más cara La cuarta Es la más barata Ah no jodas ¿Y un estimado De cuánto cuesta? La cuarta Ajá Depende A veces Como los 150 ¿150 dólares? ¿Y qué traen adentro? Más habitación Sala Sala Y dos cuartos Y un baño Dos cuartos Y un baño 150 bolas Juela Increíble Ese precio Increíble La cuarta Te sale gratis Dice ¿Y el parqueo Tienes que pagarlo aparte? Solo si no es de acá Porque como La mayoría Para que a las orillas Te las cae Ajá Solo en la cancha Creo que se paga Pero no se paga Vergón 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 Bueno Buenas noches Que loqueras Para el río Me llevan gente Si me van a irte Quebrarme el culo Vamos a ver ¿Qué pedo aquí? Ah por aquí Hay una taquería Mira Por aquí hay una tienda Órale Puta Mira ahí Que loqueras Buenas noches ¿Qué pedo man? A verga ya A la verga Vos y tu madre Hijo puta A la verga No peleo con pendejo Yo Buenas ¿Qué tal usted? Bien bien Aquí viéndolo Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto Bien bien ¿Y usted? Bien aquí Conociendo usted Relajado ¿Cuándo había venido? Primera vez De verdad Me va a dar baja Démosle pues ¿A dónde quiere ir primero? Donde usted desee Donde usted desee Honestamente Hoy está un poquito solo Yo soy también parte Del equipo del cubo Ah en serio ¿Usted trabaja aquí? Eh sí Ok Yo pensé que por ser hoy Iba a estar más lleno A sábado Justo eso lo voy a comentar Es que a una compañera Eh Lastimosamente Le falleció el papá Ajá Entonces ahora Tenemos una vela De hecho de este lado En serio ¿Podemos ir? ¿Cazaca usted? Sí o sea Usted puede ir Y le van a cantar La de que vayas con Dios No Ah ok Aquí jamás hacemos eso De verdad Aquí le vamos a hablar De todo lo positivo Ok ok Definitivamente Va 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 Pero no hay que obviar usted Va mira Hay un hijoputa Me acaba de ¿Qué pedo? Hay un hijoputa Me acaba de ofrecer verga Yo no me gusta pelear Pero a ver Un bicho loco ahí Bolo Posiblemente Mire aquí En los caminos de Dios Hay de todo Dios madre Qué pedo Enfocá allá Enfocá allá Juan Culero me están gritando Soy niño Sí yo sé usted Yo sé que son niño Definitivamente Pero sí Le vamos a mostrar el cubo Ahora lo hemos cerrado El cubo Ok Va mire Quiero que me cuente Va ahorita Esta es la famosa cancha Sí Esta es la famosa cancha Vaya espéreme Y usted vio el documental Usted Sí Sí lo vi Pero Hace años No hombre Si yo estaba chiquitita Sí cuando pasó Va mire gente Aquí detrás de mí Se encuentra la cancha Gente donde ustedes Vieron el documental Donde aparecían ahí Brincando a la gente Dándose verga Gente son cosas Que miren Si se dan cuenta Ya han cambiado Con los años Se ve una cancha En un buen estado Verdad Yo me imagino Que aquí vienen a compartir Equipos de diferentes colonias Sí De hecho Ahorita No está en uso Ok Pero ha sido por Un proyecto Que vino ACNUR Vino Diferentes entidades Donde han decidido Recuperar El espacio El espacio Claro Usted si vio ese documental Se dio cuenta Que estuvo Llena de arena De polvo De polvo Entonces Antes Sí se estaban haciendo Ya torneos Donde venía La colonia Dina La San Juan Literal es un lugar Muy chivo Para que Todas se reúnan Las familias Y que vengan Que disfruten Y los niños No me van a dejar mentir Ellos también Claro Aprovechan el lugar Sí Definitivamente Entonces ahorita Don Armando De hecho Es el que está a cargo Ahí lo pueden ver Ahí Así que 24 a 7 Ajá Viendo que el proyecto Se esté dando Ok Muy bien Entonces Y aparte de eso Pues tenemos también Vamos pues Vamos al cubo Vamos a conocer Mire yo nunca he visto Esos cubos Y ese cuál Este es el que se llama L12 No Es el de mexicano El L12 Sí Está en mexicano Ajá Ok Y cuando le van a poner Un cubo así a mi nombre Cuando me muera Gente Tu madre Cuando hagamos algo positivo Yo hago Siempre hago todo positivo El VIH En especial No La verdad que sí Gente que Mentira usted Va a disculpar la broma Ya me conoce usted Sí Va 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 Es full seguidor Va 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 Gente Pregunta a la gente Si está soltera Dice la gente Dicen ahí No damos información personal Ok Ya valió verga gente La mandaron a la mierda Ustedes Vénganse amigos Yo los veo muy lejos Ustedes Si ahorita somos un equipo Todos Si me dan verga A mi Les dan verga A ustedes Ya no me le cago A nadie Gente Pero para qué Vi una imagen Que a mi me cambió La vida Hace meses Que decía Si estás como el mono Vas a ser más feliz Y aparecía un león Rugiendo Y el mono así A uno le tiene que valer Verga Cuando la gente Le tira puya Gente Si total La gente lo conoce A uno No lo conoce A ellos Mire ese perro Mire ese perro Un pug Mire usted Ese es el perro Que sale en la Ah no me escucha Que bonito Vamos vamos Que la muchacha Está ahí tranquila Allá van aquellos Májeve corriendo Ya los voy a Ya los voy a Alcanzar Espérate FBXY Instagram Dice Vivo que atrás Debo jando el viejo Cero T Se quembo Puta Este más anda Viendo fantasmas Ok Vaya mire Antes de entrar Quiero que me explique algo Vaya Estos espacios Van a disculpar Gente Ustedes saben que a mi La política no me llega Pero De aceptar Que estos espacios Están hechos Para que Los desarrollos De los niños Y de los jóvenes Pero cuénteme Que se hace aquí Específicamente Fíjese que hay Diversos talleres Siempre es un espacio Por ejemplo Si alguien quiere utilizar El área de usos Múltiples Puede venir Y puede solicitar Alguna actividad Si quiere dar Alguna charla Y nosotros También tenemos talleres Por ejemplo La abuelita De Dennis Que es el que te ha venido Acompañando Siempre existe A tardes de café Creo que ese es uno De los proyectos Más fuertes que tenemos Donde están Todos los señores De la tercera edad Vienen y Literal Como que Estén entre amigos Jugando Haciendo manualidades Que hacen de repente O sea que son Espacios de desarrollo Sí Definitivamente No importa la edad No hay clases De gay dance Hay clases De danza moderna Para chicas Para chicos Este También Estuvimos dando fotografía Pregunta Jonathan Si puede venir a dormir aquí Si no tiene casa Dice Difícilmente Pero podríamos ver Cómo le ayudamos Ok Ok Ahí Juan Gente se está quebrando Las tomas Un poco mierda Pero bueno Vamos Buenas Qué tal usted Y qué hace trabajando A esta hora usted Nueve de la noche Sí Normalmente nosotros Los días sábados Cerramos hasta las doce De la noche A las doce Y no tiene vida social usted Cómo no Pero es Otro día Es otro día Sacrifica el sábado Bueno Está bonito aquí Por Sí Primera vez Ok Te voy a explicar Más o menos Que es un tú Ok Un tú Es un centro urbano De bienestar y oportunidades En el cual Como la misma frase lo dice Se dan oportunidades Tanto para niños Jóvenes y adultos Tenemos en esta área Que es el área De usos múltiples Donde se dan Diferentes talleres Ya sean culturales Recreativos O artísticos Ok Qué vergón Está aquí Aquí Voy a subir usted A ver qué casaca Aquí arriba Pues sí gente Miren Yo es primera vez Que vengo a estos espacios Porque allá donde yo vivo No hay Pero bueno Aquí sí Gran publicidad Dice Simón Ahí está mi amigo Jugando Roblox Buena Está bonito Tiene Y películas Tienen también No Y la pupusa caliente Ya la ha visto usted No No le he visto No le gustaría Bueno está bonito usted La verdad Otro espacio Bien como Como que si no Estuviéramos aquí Va Literal O sea Con el concepto Tal vez que tú venías Yo sé Yo consumo tu contenido Y también Y también El chiste es eso Que veas también No solo lo malo Sí Lo bueno También Bueno que realmente Ni tan malo Hasta ahorita No ha pasado nada malo Y de aquí se puede salir usted Eh Sí pero Ya tiene llave Va 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 Ok Está bonito Palagras mágicas Dice Muchas gracias Por favor Disculpe Todas no me las puedo Cabal No me puedo ni una yo No hombre No seas pendejo Eric No Aquí no se puede Espacio recreativo Para fumar No hay No Oigan a Juan Gente dice Dice Juan Espacio recreativo Para fumar Usted me va a disculpar Los chistes No pero la verdad Es que uno tiene Que apreciar lo bueno Y el espacio está bonito Tiene aire acondicionado Está lindo la verdad Está lindo la verdad Y su trabajo Que es acá Todos aquí Somos asistentes comunitarios De hecho yo inicié O sea no le pagan Sí sí Ah ok Sí existe un pago Pero no somos empleados Ok ok Eh Somos como pasantes Digamos Ajá Entonces Lo que se trata de hacer Es mejorar la comunidad Que siempre El conocimiento Que vayamos adquiriendo Lo compartamos Ajá Por ejemplo En mi caso Ya casi soy licenciada En periodismo Sí mentira Es verdad Aquí está Entonces Empecé a hacer Mis horas sociales Acá Con clases de fotografía Creadores de contenido Etcétera Vean Y ya luego me quedé Ya ayudando Con redes sociales Etcétera Ok chévere Bueno la verdad Es que qué chivo Porque también son oportunidades Para gente Que está estudiando Vean Y también a cumplir Sus horas sociales Que la verdad Es que eso es aburrido Gente Pero por eso Yo no las hice Y no me gradué ¿Qué pedo Guarcesal Suave ¿Cómo estás más? Bien Puta igualito A mi hermano Este más No digas malas palabras Niña Le va a caer la cantona Bueno seguimos gente Vamos a continuar aquí Mira me mostraron el cubo ¿Qué tal usted? Buenas Con permiso Bueno aquí andamos vacilando Gente Ya visitamos el cubo Ahí ya nos politizaron Todos Me siento Nayi Liber Pero Vamos a ver Qué más hay por acá Bueno ¿Qué? Tráeme a tu nana Cerote A tu nana Y a tu tata Los dos de un solo A mi me vale verga Buenas padres Buenas noches Buenas noches Pues sí Bueno A ver Que tenemos más por acá ¿Cuál es Cuál es la cinco Que dijeron Había uno que decían Que a las cinco La cinco Ajá Así me dijo uno De los niños que andaba conmigo No sé si era el edificio cinco Algo así El edificio cinco Es el que fue Ah Era allá Ah Ok Buenas noches Muy bien Y Jordan 5 Anda ¿Quién es Jordan 5? Ah Jordan A ver Ajá Acá lo dejo Está bien Me va a dejar aquí El camino libre A mí Sí Aquí ya Conozca lo que usted quiere Hazme Son a segura No se preocupen Ah Yo estoy tranquilo Ah Mire Allá Hay un huerto Ok Hay un huerto comunitario Ajá Y eso cultivan ahí Vamos a ver Venga No, no, no Marihuana no No, no Antes no podías andar ahí Sí, evidentemente Gente, no se podía Ya le dio miedo a ella Dicen No, gente Tienes que ir a trabajar Gente No, no te dije Que estábamos en En una vela Ah, en una vela Ya vamos a ir a la vela Gente, a conocerle muerto Casaca Casaca Esto Tabaco Maggi ¿Por qué te has cambiado El user tabaco? Buena madre Buena madre Buena 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 Mire, usted no nos puede conseguir una casa para Sí, quiero entrar a una casa Quiero entrar a O sea Quiero conocer por dentro Una casa de aquí O la suya No, difícilmente la mía No ¿Qué pasó, niña? ¿Qué onda? ¿No sabe? No, usted hizo Ni hizo ¿Y esta niña cuántos años tiene? Diez Diez años ¿Y qué anda haciendo aquí usted? Es que anda de nosotros Ah, ok Ah, ok Ok, ok Ok Es su grupo Y esto qué es usted Una piscina ¿Estále a tu mamá? No, aquí va a ser un criadero de tilapias Yo criadero Sancudos veo aquí usted Ahorita pues todavía se está preparando Hay un sistema con aquella cosa Honestamente desconozco un poco de todo esto Porque no estoy a cargo Pero en todo este lado está lo que es el huerto comunitario Donde vienen siempre las señoras Ahí hay tomates Oh, qué bonito Ajá Es como que todos han tratado de recuperarlos Toda la mayoría de los espacios, ¿verdad? ¿Y acá abajo pasa un río? Sí ¿Cuál? Supongo que el Arenal Pero no estoy seguro Ah, que huele como a mierda aquí usted Sí Sí Pero bueno, son cosas, vea, de la vida Sí, entonces aquí es donde preparan Como que toda la tierra, las señoras Hay también jóvenes Y ese ha sido un proyecto Digamos que inició anteriormente Con algunos jóvenes Pero no se pudo concluir Y ahora lo han retomado Ok Mira, la verdad es que me gusta bastante Porque se ve que le han tomado dedicación O sea, se ve que hay alguien detrás de todo O sea, que no ha sido simplemente la bulla de decir Bueno, sacamos a las pandillas y se quedó ahí, ¿verdad? Exacto Sino que ha sido, bueno, lo sacamos Y a la gente que estuvo Porque yo creo que todavía existe un cierto trauma psicológico En cuanto al miedo de salir De desarrollarse De conocer gente Porque probablemente antes era como que todos éramos sospechosos, ¿verdad? O todos podríamos ser delincuentes Entonces yo creo que estos espacios Gente que están habilitando hoy Obviamente, pues todo el gobierno, ¿verdad? Que está haciendo esto Lo hace para que los niños, jóvenes, los adultos Bueno, todos como humanidad o como comunidad en este caso acá Se desarrollen como seres humanos normales O sea, porque estuvimos privados de libertad durante muchos años Y obviamente a uno se le olvida hasta cómo platicar con otro Y creo que esto, pues hace que de pronto las personas tengan gustos en común De pronto plantar algo, jugar videojuegos, leer un libro Y hacer amigos de manera natural Como se debió hacer durante todos estos años Que estos hijos de su madre nos tuvieron agarrados del cuello, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por acompañarme Gracias a todos los niños que vinieron ahí conmigo Que no me conocen, pero igual me saludan Órale, 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 órale Órale, órale, órale Va, vergón, va Nos vemos, nos vemos, nos vemos Vamos a seguir caminando, gente Aquí a ver quién nos da, verga A ver, este Este Vamos, gente, vamos Ya hay muchos niños detrás de mí Me sentía ché Willy walking No, no, Willy walking Willy, ¿cómo se llama ese maje, bro? Willy Willy Wonka, la cosa Espérate que aquí no veo ni verga Ok Willy Wonka es la cosa ¿Qué pedo? Yo me llamo Me puedes encontrar como el pirata de Culiacán Ahí en YouTube Te van a meter la mona Máje, mira Lo vergón aquí es conocer gente La neta, máje O sea, yo siento que lo divertido De andar haciendo estos recorridos Es conocer a las personas que Que andan aquí Sí, pues, o sea Ajá Simón, eso Andas con todo, sí, Rosy Bueno, yo de verdad que quisiera conocer una casa, gente Esa es la misión de hoy Conocer cómo son las casas por dentro A huevo Y usted, ni uno de ustedes me quiere prestar su casa Ah, a huevo Vergón, vergón, vergón Pues sí, gente Qué loquera aquí, mamá Qué loquera aquí Así me voy a ver Como ponete allá De aquel lado, más Ponete allá Y grabas para acá, más Ya vas a ver, más Así como éramos más aquí, ves Y viene la jura Y viene la jura Casaca Sí, más de ver Buen niño, mamá ¿A dónde andas, Rey? Andamos en la colonia Ibu, gente Aquí pasaron un montón de cosas Durante muchos años ¿Quiénes de los que están acá? ¿Quiénes de los que están acá? Vieron el documental conmigo De esta colonia Ya vamos a subir a uno De estos edificios Gracias ahí a Juan Que me anda grabando, gente Se le agradece a mi niño ahí Que agradecido Como que son 690 ¡Qué mentira! ¿La cancha dónde está? ¿Está lejos aquí? La cancha era esa Donde pasaron ¡Ah, esa era! ¡Ah, chispas! A huevo Esa era la cancha Ok, ok Aquí la gente se comunica Silbando también, babo ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Ahí los cuatro juntos Me lo he tomado Ajá Ahí puedes ver Ah Creo que hay cuartos solos Ahí puedes grabar ¡Ah! Ahí es donde te dije ¡Neta! Pero me da miedo, Cerote No, pero creíste que Hay bastantes apartamentos habitados también Pero creo que hay solos Pero los de allá abajo Donde pasamos Está quemado Pero como Como pasamos en la noche No se miraba Espérate, tal vez aquí Subamos, total Aquí hay que perder la pena, gente Yo le voy a pedir chance A uno ¿Qué pedo? ¡Ey, maje! ¿Me dejas entrar a tu casa? ¡A la mierda entonces, hijo de puta! Madre, ¿qué tal usted? Mire, una pregunta ¿Me da permiso de entrar a su casa usted? ¡No! No ¿Qué? ¡Tu chiquito me gusta! Sí, de todo hostil se ve el lugar ¿Qué hay? La infraestructura de aquí Como que favorecía bastante, va Porque si lo ve Sí, maje Es de un tipo O sea, es una especie como de laberinto todo, maje Por eso es que Es que estaba tan poblado Porque imagínate en Soyapango, maje No son así los lugares Pero Sí tienen como esos pasajes largos, maje Que de pronto cruzás a un lado Y de pronto cruzás a otro Eso también beneficia, maje Puta, porque mira Hay espacios que es totalmente oscuros, maje ¿Cómo puto se va a meter aquí? Gracias, Carlos Por eso cinco Hay gente, los que están en el chat Alguien topelo, gente Alguien reviente de superchat Yo neta, gente Quiero entrar a Quiero entrar a A una de las casas Pero bueno Vamos a continuar aquí A ver Ahí andaba ¿Dónde andaba? Esta va acá la cantona Simón A ver Una frase De las frases icónicas De los maje Órale A ver Por acá ¿Y aquí qué es? Aquí ya es el final de la colonia ¿Ya? ¿Y ahí arriba? ¿Qué pedo? El seguro ¿Qué más hay aquí, vos? Puta, ya ganas de hartarme algo Tengo, gente A huevos Que ya la hora Bueno, mira Aquí has pisado El tema del parqueo Mira, en oficiales ahí, Juan ¿Qué pedo? En el 28 Hay bupusa, ahí venden ¿A dónde? En el 28 ¿Y no me van a dar diarrea? No Vaya Mira Y definitivamente Cada carro Ha de haber tenido Ese tema Que ellos lo Lo tomaban como renta Quizás, ¿verdad? Ah, no ¿Será que les cobraban, ma? Según el documental Les cobraban, ma Les cobraban ¿Y el bus, ma ¿Y el bus ¿A dónde pasa aquí el bus? No, ya no pasa ¿Pero antes? La 28 la quitaban Subida y aquí Se porcaban los buses Aquí arriba Ah, y aquí es que le decía El ma Ahí en Soya Somos ordinarios Un peso te cobras Si un peso Vale esta mierda ¿Aquí es? Aquí es Va, espérate Lo voy a imitar Ese ma Va, espérate Aquí es donde el ma Venía, gente Allí, cállate, Juan Y se subía el ma Y le decía Ey, papo es perro Un bola más un bol Y le decía No, a ver si el viaje Allá Ah, ya es Becerote, es cierto Juan, agarra la cámara Bien, dice Ya te están puteando, Juan A ver Aquí dicen, va Si un peso vale esta mierda A huevo A huevo, que quiera ¿Y eso qué, po? Ah, y es la vela Ah ¿Y ahí qué hacen ustedes? ¿Y ahí qué ahorita qué hay? Pisando están Ah, una vela Ok Qué feo, gente A mí no me gustan las velas Bueno, qué pedo Todos los del chat ¿Todo bien, gente? Démosle tap tap Démosle tap tap Tu madre Démosle like a esta mierda, gente Ya me tiene traumado El El TikTok a mí No, gente Mala onda Ir a ver al muerto Más de mala onda Después me va a salir a mí Más de ustedes Pegriloso eso Pegriloso Vamos a ir aquí A la derecha ¿Y aquí sigue siendo la Ibu? Sí Sí ¿Maestro? ¿Dónde estamos, maestro? ¿Ey anda otro cigarro por ahí usted? Al bestia Puta, gran casaquero Solesteando, dice Gran casaca ¿A dónde? No, maje Gracias, Jackbox Ponele ahí, maje Que estamos en vivo en YouTube, maje Gracias, mi niño, Jackbox Te aprecio, maje Muchas gracias A ver Aquí andamos, gente Toda la gente que se esconda La vamos a rentear ahorita ¿Qué pedo? Para allá, para allá Podemos ir a ver Donde se van a los documentales Ajá ¿A dónde allá? Allá al fondo Vergón Vaya, ¿y aquí qué es, maje? Aquí es Se le dice el bordo Pero son bancas Y espacios recreativos Donde puede venir a comer La señora Que le gusta el chismecito ¿A huevo? Qué vergón está aquí Aquí sí está vergón, maje Ahí está el puesto ¿Cuál es el puesto? Este, el puesto que me hacía Ah, no das Prohibido consumir bebidas alcohólicas En este lugar, dice ¿Vamos a ver al muerto? No, hombre, Carlos Huevos, maje Vaya Máje, ando grabando Con el iPhone 14 Pro Max 5 ¿A dónde estamos? ¿Dónde grabamos el documental? Topémoslo, maje Vaya, gente Aquí andamos, gente Pero activados, maje Tu madre Ey, gente Los que están activos ahorita Gente, revienten con un super chat Miren, ¿cómo es posible Que vemos aquí Más de 1500 personas Y nadie se ha activado, gente? ¿Y los de TikTok qué pedo? Bueno, antes me gustaría subir, fíjate O bueno, allá va, allá Mejor va, allá Va, vergón, vergón Puta, no es posible, gente Que no anden ready Ustedes, neta, ma Andan con el mejor de TikTok Casaca Casaca ¿En qué año fue eso del documental? Puta, eso fue así Un vergo Hace unos 15 años Quizá, pa Simón Estos niños que están detrás de mí Ni habían nacido Andaban en los huevos de su tata Ni aún Ay, huevo Ahí anda Jordan El novio de mi prima Dice Natalie ¿Ya? Bienvenida ¿Ah? Ajá No, me casaca Te voy a ver los cigarros No te creo Yo con ganas de echarme a uno ¿Y usted, niña, dónde vive usted? Yo vine a 17 ¿Y qué anda haciendo aquí? Yo aquí Vacilando Bueno, aquí andamos con la niña de la Ibu, gente Si la ven, ya saben Ten cuidado No, más ese documental no fue grabado en los 2000 Más después Más después ¿Me querés acompañar un día aquí? Va, órale Vaya Bueno, gente Aquí vamos a subir a uno de los apartamentos de la Ibu Vamos a Ya le da Salud Órale Ya le doy Dice Ya estamos en la escuela de aquí uno Gente, escucharon a la niña Yo ya le doy, gente Dice Qué cagado la risa Bueno, mira, ma Lo paloma de esto ¿Qué pedo cuando pasa un temblor? ¿Se le trae una mierda encima? Uy, no Por ejemplo, aquí en lo que es la tercera y la cuarta se siente Pero como desde la infraestructura Como crearon bien los edificios Solo, solo 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 se truenan No, no Solo se caen Va Pedacito por pedacito A huevo Puta, yo a subir todo Madre, ¿qué tal? No la grabé No la grabé Madre, mire una pregunta Fíjate que ando grabando un video para la universidad ¿Puedo conocer su casa, usted? Si no, no le voy a robar Madre Ah, vaya, está bien Cuídese, oiga Va a dormirse Solo se desarman ¿Saben cuál es la universidad, gente? La universidad de la vida Va a acabar Bueno Puta, Quimo, a quemar, hijo de puta con estos cables No todas son así con esas puertas No todas son así con esas puertas No todas son así con esas puertas Ajá Puta, gente, estamos en uno de los edificios de la colonia Ibu Hace alrededor de dos años Estos espacios Solo en las películas, gente Solo en los documentales Porque uno como joven no podía venir como Juan por su casa De hecho hay muchas historias acá de asesinatos, gente Ustedes vieron este documental que vimos hace un año quizá probablemente Me hubiera sido bueno quizá verlo antes una vez más y venir Pero bueno Yo creo que es parte de la experiencia del canal Que uno tiene hoy la libertad de poder ir a conocer estos lugares Y déjenme decirles que siento un poco de nostalgia Por el hecho de todos los jóvenes que por culpa de estas organizaciones tuvieron que perder su vida Siento nostalgia también por todos aquellos que Como en ese documental vimos Sus papás se tuvieron que ir a Estados Unidos para darles una mejor vida Y no les quedaba otra opción más que meterse a las pandillas Pues porque de pronto no tenían para comer No tenían para vivir No tenían para disfrutar Y no, no, no es miedo Porque ya no hay Ya no existen estas organizaciones Pero sí Es más una especie de De tristeza Más que nostalgia quizás Pero sí Cantar ya la canción dice Y a veces me pido No, casaca, gente Vamos, vamos Que vayas con Dios Un amigo del alma Casaca, gente Mira por la ventana la cerraron y apagaron la luz Simón, claro Más que yo creo que a nadie de los que han vivido aquí le gustaría que lo grabara Pero sí me gustaría conocer la casa de uno de ellos Más que la verdad Ahí vi mi mamá Dice Vergón, más saludos Allá tu mami Bendiciones Pues sí Puta ¿Cómo estamos en TikTok, gente? ¿Qué dice la gente de TikTok? No he estado leyendo los comentarios de TikTok Ahorita me voy a meter Se me fue la onda Amigo del alma Juan, el abogado del diablo te mencionó Dice Saludos a la gente de TikTok ¿Cómo estamos? La Málaga andad Dicen, hombre Ahorita andamos aquí ready, gente Aquí andamos ready Estamos en la colonia Ibu Saludos a todos Broky, gracias, gracias, gracias Ahí es los que me están donando Hay gente Tírese un regalo duro Pues, puta Mucha casaca Saludame, Jake Toda la familia te estamos viendo Saludos ahí, Steven Saludos, gente Recuerden que estamos en vivo en YouTube también Es Santa Ana No Esto es San Salvador, vago Sí, de San Salvador Simón Buenas Acá es ¿Aquí es qué? Ah, aquí Estas son las gravas Estas son las famosas gravas del documental Puta, que loquera La Málaga es más chivo ¿La Málaga está aquí cerca? No, pero está ahí abajo Ah No, no, no Quiero que vayas otro día a la Dina Dice Evelyn Vergón El barrio te respalda Simón Cazaca, perro Vaya Esas son las gravas del documental Mira, gente Los que vieron ese documental Saben Lo que pasaba ahí en esa graja Ahí es donde se reunían los mágenes Por eso está el fondo, gente O sea Aquí quedate Juan Por eso si te das cuenta Me gustaría buscar quizás El fragmento de ese documental Para que lo vean conmigo, gente Me gustaría buscarlo, gente Para los que no lo han visto Lo pueden encontrar en YouTube Como Gang Documentary El Salvador Así está, ¿ves? Este es Aquí pasa Bueno, aquí están, ¿ves? Estos son los edificios donde hemos andado caminando Si ustedes se dan cuenta Estos son ¿Ustedes se dieron cuenta ahí? Estos son los edificios Vamos a buscar acá Esta es la canchita, ¿ves? Para que vean que no les miento Ahí es donde estábamos nosotros Ahorita en la cancha Justamente esto Perdón Aquí tengo el micrófono Esta es la canchita Donde nosotros acabamos de pasar Y ya les voy a mostrar Las gradas Donde estamos aquí Ya les voy a mostrar Aquí está Donde estábamos en el chalet Vean, ahí está Donde los buses pasaban Este es Ya lo encontraste ¡Ue! Tu madre Mira, ve Gente, miren esto Aquí es, maje Mira Mira esto, maje Mira, gente Esto era antes Y esto es ahora Antes Ahora Tu madre Maje, sagras Tu madre Cómalo, maje Que lo que era, maje Ah, estas son también, maje Sí Estas son, maje Aquí es cuando Ya van a oír, ya van a oír Escuchan, escuchan, escuchan Estoy dando droga Ya no estoy tomando Ni nada Oíme Oíme Pero bien sabes Que vos no tienes la culpa Que tienes la culpa Es mi hermano Y vos bien lo sabes Que por él me hice así Y por él soy así Bien sabes Que porque él siempre me daba ver Cuando estaba chiquito Y vos bien sabes Aún ahora ya estando mayor Como me pegaba Y vos bien sabes Que él ha tenido la culpa Bien lo sabes Vos crees que yo Vos sabes de que yo Como soy, fíjate Y vos crees que yo estoy bien Así como estoy Mira si hay veces Si hay veces Que hasta ganas De salir corriendo Me dan Pero no tengo para dónde Paloma, maje La verdad Aquí, aquí era Aquí es Aquí, como ustedes saben Este Para ser en su momento Verdad Que gracias a Dios No crean que nosotros Juela mi perro Dos veces No, pero yo creo que son las dos notificaciones Gracias César Por eso 100 bolas Que me acabas de mandar Tu madre Más ahorita vamos a topar Estos perros Los vamos a poner bien pedos Más acá sacan Bueno gente Como ustedes saben Hace tiempo Pues para iniciarse Dentro de una pandilla Ellos tenían que ser golpeados Durante 18 minutos O 13 Dependiendo de la organización Segundos Segundos Perdón 18 segundos Pues dentro del documental este Que yo les menciono Hay una parte Donde hay uno Un gordo Que le pegan una gran tastaseada Y estamos justamente Donde eso sucedió Yo quiero recalcar gente Que este contenido No es para vanagloriar A estas organizaciones No es para admirar Ni siquiera Es simplemente Una pequeña recapacitación Que nosotros hacemos Como jóvenes De que estos espacios Eran utilizados Para hacer crímenes Y hoy son espacios De desarrollo Donde ustedes se dan cuenta Pues la gente anda Caminando tranquilamente Puede venir uno Caminar aquí Relajado Pero quiero mostrarles Lo que significaba Este espacio antes Era un lugar Donde a las personas Se les golpeaba Para meterlo Dentro de una pandilla O una organización criminal Les vamos a mostrar Este video Para que lo vean Y vean justamente Donde nos encontramos En este preciso momento Va 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 Ahora Le dicen Simón Bueno Y estamos justamente acá Ahora Muchos se preguntarán Jake ¿Por qué andas haciendo Estos videos? ¿Por qué Andas visitando Estas colonias? Pues gente Yo honestamente Me siento Me siento bien cómodo Compartiendo con la gente Que me sigue a mí Porque hay personas Como ellos Que me ven desde acá Y posiblemente pues Yo no ando en estos lugares Tan seguido Y pues es chivo Conocer a la gente Como ellos Para que me cuenten Un poco de su historia Que me cuenten Un poco de lo que vivieron En su momento El live ha finalizado Y se suspendió Debido a infracciones De la norma De la comunidad Me cerraron Me cerraron El live de TikTok Gente Ni modo Pero bueno Ya vamos a Ya vamos a pelar A ver si me lo devuelven Y si no pues valió verga Espérenme gente Quiero ver que Que verga Espérenme gente Que estoy triste Bueno Ya vamos a Ya vamos a A pelar A ver si me lo devuelven En el TikTok Ya vamos a pelar Ok Permítame Voy a buscar YouTube Ok ok Si gente Es que ni modo Es que la gente Anda pendiente Más a ver que uno Haga algo malo Más y evidentemente Como acabo de enseñar El video Porque estaban dándole Verga Más ahí mínimo Por eso fue Pero bueno Anda a comer a carditas Pris Y va Simón Eso está enfrente aquí A ver Que hicimos por acá Más bueno Y gracias a mis amigos Que me enseñaron Parte del video Más que vergón Y a continuar por acá A ver Bueno Si ven gente Como les comentaba Yo estos espacios Gente Quiero agradecerle A mi brother César Zambrano Por eso Sigan que se acaba De disparar Quiero que todos En el chat Leemos las gracias Porque créanme gente Que todas las donaciones Y todo el apoyo Que ustedes me brindan A mí Me ayuda A seguir haciendo Este tipo de contenido Porque pues Ustedes saben Que quizás Todo tiene un gasto Y yo no gano Plata de los lives Porque se desmonetizan Y lo único Que yo gano Pues son las donaciones Que ustedes me dan En serio Adbox Vergón Apelá 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 Adbox Apelá Y vuelve a empezar Si te dan chance Si no pues ni modo Busca el edificio 12 Dicen Creo que por aquí estaba Aquí estamos ¿Más este es? Es el de frente Ah vergón Vergón Bueno Fíjate gente Que a mí Hay otra cosa Que a mí me sorprende Que hay mucha gente Que de pronto ve Que uno anda grabando Tiene la cámara encendida Y la gente se oculta Evidentemente Esto suele pasar Por el miedo Que aún existe Por los traumas psicológicos Que en su momento Pues se desarrollaron A toda esta gente Hay muchos que Lastimosamente Les quitaron a sus familiares Hay muchos que no cuentan Con una vida digna Y de pronto puedan Que no quieren meterse En problemas Porque los entrevisten O porque los vean En un video Y es entendible gente Porque al final Recuerden que nosotros Pues sufrimos Un daño bien severo En su momento Cuando todo esto existió Y pues gracias a Dios Hoy ya no está Y podemos andar Caminando acá Tranquilamente Saludos desde Dallas, Texas Saludos Shulton Shulton City Shulton City Y se puede fijar Aquí a la izquierda Está el puesto de policía Ajá Acá Aquí arribito Ok Vergo Dice ¿A dónde está la entrada De la colonia Dina? Hola Hola ¿Qué ando buscando? Aquí Nada Ah, me ando buscando Una niña ahí Gracias Es que la dejé perdida Por acá A huevo Y esto ya no da vuelta Puta que mierda Pero se puede sentar Y imaginarte Cada vuelta Yo me quisiera tomar Una foto más aquí Más me la toman Espérate quiero ver Espérate que no sé Ni cómo ¿Cómo? ¿Dónde podría ¿Dónde podría tomarme La foto? Así vergona Aquí Antes encendían Estas luces Ah No es que aquí Aquí quizás ¿Qué pedo, ma? Ya te quedé Te voy a decir algo Sí Estás equivocado Lo que dijiste en tu video ¿Por qué? Porque yo no soy pandillero Ni nada ¿Quién dijo Que eras pandillero? Tú lo dijiste Yo te vi el vivo ¿Qué dije? Entonces te voy a decir algo Acabas de entrevistar Todos los que están En el cubo Los puso Charlie Ajá ¿Vos sabes quién es Charlie? No No Y no venís preguntando Del video En ningún momento He dicho que sos pandillero ¿Cómo? ¿Por qué voy a decir eso? Entonces todos los Porque voy a arriesgar tu vida No puedo Todos los cerotes Que están en el cubo Él los puso ¿Y quién es Charlie? Y no venías preguntando Por el documental ¿Quién estaba en el documental? Ajá No creo que Ah, sí, sí, sí Ajá Ajá Él no está aquí Lo sacó ¿Sabes quién lo sacó de aquí? ¿Quién? Ah ¿Quién? El viejo Toby Pues yo no sé de eso Por eso vengo Yo te lo estoy diciendo Ok, escúchame Pero yo en ningún momento He dicho que sos pandillero Ahorita Ahorita Ajá Mi héroe Vos eras mi héroe Vaya, pero no he dicho nada ¿En qué momento he dicho que sos pandillero? Y dices que yo era pandillero Enseñame Enseñame No tengo Enseñame Entonces no he dicho nada Tranquilo O sea, yo aquí vengo A entrevistar y a conocer a la gente Simplemente para conocer su historia No, que lo estoy diciendo En ningún momento he dicho que vos sos pandillero Aquí nosotros estamos en su sobra Porque el régimen no se llevó a Charlie No se llevó a los que salen en el documental Que vos querías ver A ver quiénes estaban aquí No, yo no vengo a ver quiénes están Así me dijiste a mí ¿Quiénes están o no? Que no, maje Yo vengo a conocer el lugar Tranquilo, maje Yo no voy Oíme bien Yo no voy a venir a buscarme problemas con nadie Simplemente No, yo no te estoy dando problemas Te estoy diciendo la verdad Ok Son periodista Yo no soy periodista Yo no soy ni verga, maje Yo te estoy diciendo la verdad Maje, yo soy un ser humano común y corriente Que vengo a grabar un video, maje Acabas de enfrentar allá en el fútbol Todos los apuestos, Charlie Decime vos La gente no se va a sentir Yo no sé, maje Yo no vivo aquí Yo te estoy diciendo Ok, pero yo no sé, maje Desde el que está en el presidente de la directiva aquí Maje, yo simplemente voy a grabar un video Ok, yo no sé, maje No te da miedo, maje No, no, a mí no me da miedo Yo no tengo miedo Ni yo Ey, ¿sabes cuántos atentados he tenido yo por llevarle la contraria a Charlie? Al dueño de la colonia Al dueño de San Salvo Sabías que Charlie percibía un dinero porque... No sé, maje, voy a seguir porque ni siquiera es necesario que digas eso porque es información que yo no sé Y no te quiero traer problemas, ¿me entiendes? O sea, si vos decís ese tipo de cosas... Por favor, no me saques Va, ya estuvo, maje Continuamos ¿Qué tal usted? Puta, te he seguido por todos lados Gente aquí La franela, la franela Y usted aquí vive usted Sí, aquí vive mi pareja Puta, usted solo es casaca que vive allá, que vive aquí, que vive allá La onda está acá, yo venía porque nadie te quiso enseñar el puto apartamento Y yo no tengo... ¿Usted me lo va a enseñar? No tengo problema en enseñarte ¡Tópelo! ¡Vamos! ¡Vverga! Bueno, gente, miren, escúcheme, escúcheme Yo no llego a ninguna colonia a causarle problemas absolutamente a nadie Yo simplemente llego a conocer, a recorrer la historia, a hablar cerca de todo lo que ha pasado en El Salvador Yo ni soy pandillero, ni soy nada, ¿me entienden? Simplemente vengo a hacer un pequeño reportaje normal y corriente Y a mí no me contrata nadie, a mí no me paga nadie por venir Soy yo solo y mis amigos y la gente que me sigue, nadie más, ¿me entienden? Entonces, si alguien de pronto dice, mira vos dijiste esto y lo otro Ustedes saben que yo en ningún momento pondría la vida en riesgo de nadie Porque no es esa mi tarea, no es esa mi tarea y tampoco me conviene, ¿me entienden? Ahora, yo de las cosas que han sucedido acá Pues ustedes las han visto, yo simplemente ando mostrando los lugares, viendo lo que ha sucedido en el documental Y la gente que ha venido conmigo ha contado su experiencia de vida Pero yo no vengo aquí a juzgar a nadie, no vengo a burlarme de nadie Ni mucho menos a señalar a nadie Ahora, si las cosas se salen de contexto, pues ni modo Yo le pregunté al muchacho, ¿en qué momento dije yo que vos eras pandillero? Yo en ningún momento lo dije, que él más estaba conmigo, ni a su espalda ni nada Pero a lo mejor, como anda lo que te va, pues se le cruzaron las cobijas ahí Pero bueno, démosle Ya Démosle, ok Gente, aquí tenemos a Franelita, ya ustedes la conocen La vez pasada ya andaba con un suéter amarillo Por eso me llamo Franela yo En un live del cementerio Y ahorita vamos a ir a conocer uno de los apartamentos de la colonia Ivo Dele Franelita, guíenos Vamos Llévenos No, la verdad que sí, hay veces personas que andan hebre a peales Sí, se vale, se vale Ajá, sí, no, pero lo normal es que sí Ha venido varias personas y lo que hacen nada más es para llevarles un buen contenido a las personas No para molestar a nadie, ¿verdad? Pero sí, la puedo enseñar mi casa Ok, por ahí dice la gente, Charlie era uno del documental y según él está libre Bueno, ahí como yo les digo gente, yo no sé O sea, yo simplemente estoy aquí para mostrarles el lugar Nada más Si ustedes quieren, suban el clip donde quieran Pero mi recomendación es que ni lo hagan gente, porque no hay que afectar a nadie Dale Vamos a seguir, vamos a seguir Así comienzan, dice Aparezco en todos lados No hombre, no, no para nada, no, no, están hablando de lo que acaba de pasar Anda a comer después Jake, dicen por ahí, momento épico del ánimo gente Se imaginen más de que de la nada pase una moto Qué vergüenza Más de polvo Creo que va a haber cinco doritos después ¿Cree usted? Sí, yo creo que sí va a haber cinco doritos después Bueno, ahí como yo Te imaginas, ma Tipo película, ma No vamos a encontrar las llantas de los carros, ma No, ma Fue una muerte triste, pero épica a la vez, ma A ver ¿Su pareja cuánto tiempo tiene ya de vivir aquí usted? Es que le voy a contar una pequeña historia No es para hacer, como le dije, hablar de política ni nada de eso Pero nosotros, como yo les comentaba en el video de la Bermeja Cuando fuimos al 31, si ustedes me vieron, mi familia aún vive allá Pero para cuando fue la tormenta Amanda El presidente Nayib Bukele nos regaló 25 mil dólares ¿Ah? Para poder comprar una vivienda digna donde nosotros quisieran ¿25 mil bolas? Sí, 25 mil dólares ¿Y dónde fue esa tormenta para ir a vivir ahí usted? En la tormenta Amanda, en el otro lado que ustedes vieron En el cementerio de la Bermeja El río Cercoate, que es el que pasa, nos llevó las viviendas Madre Entonces, el presidente nos compró cama O sea, nos amuebló otra vez Y nos dio para comprar esta vivienda Donde nosotros quisiéramos ¡Qué paloma! Sí, entonces Vine yo Y la agarré aquí Incluso las pocas familias que están al otro lado De hecho, ya están esperando moverse Para la casa que él les compró ¡Guau! Sorprendente, loco puta 25 mil bolas ¿En cuánto se hacen ustedes? 25 mil, gente ¿En cuánto tiempo se hacen 25 mil ustedes? Yo creo que nunca he tenido 25 mil bolas ¿Buzos ahí con locradas? Este es el edificio aquí ¿El edificio aquí es donde vive su pareja? Sí, aquí vive Ok ¿Y él le dio permiso también? Sí Ah, va, está bueno Ah, por aquí habíamos pasado De hecho, quedamos cerquita del cementerio Porque este es el caminito que va a dar allá el cementerio Sí Hey Jake, venite para el que salte al suave Siento que te pasará algo Dice Tienen miedo, gente Ustedes Que pase lo que tenga que pasar Gente, ni modo Cristo vive Y viene pronto Bien, señores Venimos a conocer ya Gracias a Franelita Que nos va a prestar La oportunidad de poder conocer una casa por dentro Y ver cómo son los espacios Así que me parece bien interesante ¿Cuánto normalmente vale el alquiler de aquí, Franelita? Como de 200 a 250 dólares ¿Ya le subieron 100? Ok Depende del tamaño Ok, ok O sea que hay unas que son más grandes que otras Sí Ah Ok Vamos a conocer, gente Bien, muchachos Bienvenidos a todos Este, vamos a sacar clip de aquí Nos encontramos en la colonia Ivo Y esta es una de las viviendas Que actualmente, pues Se encuentran Disponibles para los salvadoreños Vamos a entrar aquí a conocer Una vivienda de un costo de 200 dólares Al mes A ver Bien, con permiso, con permiso Ok Bueno, la verdad es que es grande Si querés habilitar la cámara más grande aquí Así, ahí Bien, con esa cámara creo que se ve mejor Bueno, la verdad es que es un espacio grande, la verdad Calor, no siento O sea, está fresco Es por los bambús y el río que tenemos del otro lado Ah Entra bastante brisa Ok Bueno, veo por acá que tiene dos salas, vea Esta podría ser la cocina Y esta es la sala de estar Ok Y es alto Fíjate, yo pensé que era más bajito O sea, quizás medio Como en casa, la verdad Y la ha pintado de rosado por el Inter de Miami Neta, fue Ya mentira Bus ahí, vea No, pero no enseñe la escritura ¿Usted qué es tomar? No, no, no Si no sale Siéntese, siéntese Siéntese Y aquí les estoy mostrando la prueba Que sí, es verdad A lo que yo les estoy Ok ¿Y puede haber un cuarto usted? Ah, pues Dele, dele, dele De fuera No va a ser que hayamos alguien pisando Dale ahí, Juan Dale ahí, Juan Mira, está bonito vos Sí, está chivo O sea, mira 200 dólares Sí siento que es un precio alto Por la vivienda Quizá Pero sí, la verdad es que está grande Y se escuchan a los vecinos pisar aquí usted No, la verdad que no Como son de bloque No, no se escuchan nada Ok Está bonito Sí ¿Y ahí qué hay usted? ¿El lavadero? Baño Ah, ahí está el baño Este es el baño ¿Y ahí se bañan usted? Sí, miren que está bien chivo A ver Seña, quiero ver Pase Úselo si quieres ¿Qué onda? Ajá Aquí hay pupú Mira, enfocar pupú No, casaca Más, casaca Ok ¿Y este espacio es aquí usted? Para que salga aquí Sí La ventana Ok, 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 ok Me gusta Bueno, vamos Bien ¿Y aquí qué hay usted? Aquí está su mamá Aquí está mi suegra Hola suegra ¿Quiere salir usted? Venga suegra La vamos a sacar Mire usted ¿Cuánto tiempo tiene de vivir aquí usted? Ya tenemos para Tres años Tres años ¿Y cómo ve la situación tranquila? Sí, sí Y no asustan aquí usted Los vivos sí Ah, los vivos Oye, mentira Ah, mira qué bonito aquí Tiene una terraza todavía Qué rico Aquí está bonito Mira, enfocada ahí abajo Para que veas todo ahí Ok Qué bonito va Está bonito Bueno, ahí va a disculpar Bueno, ahí va a disculpar usted Que le venimos a invadir Oiga Un placer Cuídese Bueno Bueno usted Le agradezco mucho Gracias por la oportunidad Siempre usted bien amable conmigo Sí, yo siempre lo ando siguiendo Lo vamos a encontrar en otra ocasión Que ya le dieron permiso Para el cementerio Ya lo tengo Casi Solo me falta Y lo voy a recoger Pero no puedo recogerlo Pero sí Vamos a hacer un video De Yeika en el cementerio Va, tópelo pues Franelita Gracias por haberme dado chance aquí Cuídese Yo me voy Que me van a quebrar el culo Posiblemente Ahí vive Ahí vive Bueno ¿Quién me mandó un rojo? Bueno gente Miren Aquí ha pasado de todo Bajan Pero miren gente Yo la neta es que Si yo soy de Soya gente Ahí de donde yo era tu madre Yo no le tengo miedo a nadie Ni a nada Yo ya les he contado El número de veces Que a mí me amenazaron Que me dijeron Que me iban a hacer Pero como realmente Uno no anda metido en nada Nunca le pasa nada gente Bien Hijo puto Ya siento que en cualquier momento Va a aparecer Pero no es un puto Y solo a quebrarme el culo A mí Y voy a salir ahí Más en las noticias Los quemados Los quemados Ah no jodas Pero ya las habrán quitado Vaya Espérate Gente Los del chat Se corta así gente Evidentemente Por el espacio gente Vaya miren Existen todavía Unos apartamentos Que están quemados Gente Y aparentemente Aún hay Pero vine a traernos Por ahí Por la semana Porque no se perdoe Pero vengan cerca Si no quiero ver Eso de donde vas Acá hay un party De abajo Dicen Ah Un party Una fiesta Un vacil Un vacil Un baile Neta Vamos El Charlie Está llamando Ahorita Maestro Buenas noches Vaya Ahorita gente Hay un lugar Donde Se quemaron Los apartamentos Se quemaron Los apartamentos Y aún Hay Espacios Donde hay grafitis Me menciona Mi amigo Aquí Entonces vamos Si querés Te vendieron Dice Gente No tengan miedo Si ya las cosas Cambiaron Y si no Pues si no han cambiado Aquí nos vamos A dar cuenta Vau Es mentira No tengan miedo Gente Relájense Hombre Puta Mejor actívense En el chat Gente Se la están pasando bien O se la están pasando mal Topémoslo ahí Con los super moñas Va dale Ma Dale Tranquilo gente Tranquilo 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 Si me pasa algo Ni modo gente Ya me tocaba Ni modo Que vamos a hacer Va Juan Aquí quedamos Que lo topen los duros Que lo topen los duros Con los duros Y es mentira Y es mentira Cayendo cayendo Los rojos Relájense gente Todavía no me toco Me puta Mala hierba Nunca muere Se están pisando Un chivo Gente Aquel Más aquí Dice Basile Que pedo Más Donde nos está Invitando Ah pero dicen Que es allá abajo Que se te quejo Un baile No nos van a quebrar El culo ahí No 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 Dicen que te mencionaron La mala Agarria Ajá Bueno entonces Por allá Dicen que Pero no sé Si querés ir Vamos Más Si aquí no hay Nada más que ver Ya va Ok Aquel Más Va a ir ahorita En vez de nosotros Para ver si Se puede Bien Hay unos bichos Hay unos bichos Pisando ahí Vamos No vale ver No Creo Oigan gente Hay todos bichos Fumando ahí Que pedo Les caemos Y nos vale verga A mí me vale verga Vamos Más Todos Nadie Bueno gente Venimos aquí A conocer un poco De los apartamentos Que se quemaron Un tiempo Y quedaron así Vea Evidentemente Buso ahí A ver Por aquí Por aquí En la puerta En este último Buenas 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 Que vacila aquí Al suave Él nos dejó Otro cigarro Ahí Solo ese Puta Aquí Hay gente Hay gente Hay gente Viviendo aquí Hay gente Los pintados Los que estaban Grafiteados No Es que como te estaba Diciendo Aquí está Habitando ya La gente Ah si Más está Habitado Juan Más está Habitado Que lo quieras Con permiso Que lo quieras Más Es que sigue Habitado Bueno aquí Pueden ver Que todavía Quedaron Pequeñas reseñas De lo anterior Aquí vemos Como marcaban El territorio En su momento Quienes Gobernaban Esta colonia Gente Todavía Aquí está Puto Dice ahí Que lo quieras Ah Pero Más Imagínate Que hay gente Que ya vive ahí Puta Que pelado Que pelado Más Más Si ni luz Había O bueno Si porque tenía Tele Si tenía Tele Más Que lo quiera Gente Como es posible Que haya gente Viviendo ahí Más Que pelado Más Y aquí Que pedo Más Vení Ve Juan Juan Vaya Si son los Apartamentos De estos De aquí Ahí está Ve Si Esta Grande Esto Oye Herma Que Paloma Que loquera Bueno Saludos Saludos Para todos Gente Los que están Aquí activados Viendo este Live Gente Si ustedes Pueden toparlo Gente Mandando una donación Un super chat Créanme Que me diría Mucho Gente Yo veo Que a mucha gente Le gusta ver Este contenido Pero créanme Que a mí No me rinde Cuenta Gente Porque al final Yo gano Plata De las donaciones No De las visitas Pero gracias A todos Los que están Viendo el live Se les agradece Mucho Jadbox Apelaste Tik Tok Te lo devolvieron Cuanto por dolor Ok Ok Calor Mamá Ah Puta Que vergueado Loco Pero ha estado Bien Vergon A la neta Vemo Ha estado Bien Vergon Como se la están Pasando Toda gente Todo bien Todo mal Relax Ya te la devolvieron Jadbox Dice ahí Ahí tenías que pedir permiso Te fuiste así nomás Dice Gracias Pedro Por la sub Vergon 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 Ok Ahí va el más El rastro Otra vez Es más Que raro A ver que le pasa A ver que pedo Gente Miren El que nada debe Nada teme Gente Vale Entonces que pedo Vamos a ir al patín Si estoy viendo Porque estos manes Están diciendo Que está algo muerto Ah No si está muerto No me quiero morir Yo ahí Que hacemos gente Si está muerto Las papas Pris A huevos Son duras Muchas gracias Youtuber Salvadoreña Bendiciones Gracias por esos 10 Se le agradece Bien gente Continuamos Nosotros no paramos aquí Vaya Aparte de esas De esos espacios Así como condominios Veo que también hay casas Pero son las que están afuera No hay mucho Igual allá Por donde andamos En el cruce de la Dina Allí también hay casa Ah ok Allí se llaman los naranjos Ah vergón Vergón Ahí el cruce Allí está en la Dina Esa casa está bonita Ya te voy a explicar Porque si se te hace Es una entrada También como un portón Entonces Esa es como una residencial Privada Aquí en la colonia Ah Órale Ahí hay casas más letales Pero ahí es casaca Que no hay que ver A huevos Y ustedes andan hambre Nosotros Ah Yo no mucho No mucho Yo para ver si hartamos algo Pero si no andan hambre A la verga ¿Cómo se le han pasado gente? ¿Todo bien? Yo me la he pasado de lujo A mí me va sudando hasta el culo Gente de los nervios Pero me vale verga Honestamente El que tenga miedo a morir Que no nazca Verga recto Hacia abajo Y en la Málaga Vergón ¿Qué tal el gran angular? No hombre Si se ve bien vergón Se ve bien vergón El gran angular Se ve de lujo ¿Vas a borrar el live? No becerote A mí me vale verga Si he estado vergón Yo por qué lo voy a borrar Bueno fue justamente aquí donde comenzamos Ya casi que nos acabamos la colonia Pero acá abajo hay Termina de este lado Ahí está el aje Este va No O sea más abajo Ah ok Ok De verga de verga Dice Buen live callejita Come mierda A ver Dice ¿Qué otras colonias Tienes pensado ir? A todas A todas A todas A mí me vale verga Ya no se puede retroceder el live Al terminar gente Al terminar ¿Qué fue lo Puto Juan No es que vamos Vamos para abajo gente Por eso se mueve la cámara No crean que es porque Juan se la chaquetea mucho Démosle aquí Tal vez vamos a hartar algo Pero esas papas prís Si se tardan un vergo Y algo aquí pues Colonia No de ahí solo la Dina Y la Dina y la San Juan Y la La mala La mala Los panes migueleños están abajo ¿Qué fue lo que? Están llamando a alguien Gente ¿Qué fue lo que pasó? Vale Les voy a contar rapidito Este Para los que van entrando Saludos a todos Bueno pues Al comenzar el live Nos encontramos En un chupadero Unas personas que estaban ahí Echándose unas bielas Estaban platicando entre ellos Y yo llegué a entrevistarlos Y empezamos a hablar De que yo venía a buscar Los lugares que aparecían En el documental de BBC Que ustedes saben Que existe un documental En Youtube Donde pues Se plasmaron Las vidas reales De los pandilleros Que dominaban Estas colonias En su tiempo Y una de las personas Que estaba ahí Me dijo que No sé qué El Charlie Que no sé qué El Charlie Es el nombre De uno De los palabreros De la pandilla Que en su momento Pues salió en el documental Y yo bueno Le fui bien amable De hecho Creo que fue hasta paciente Con esta persona Porque él estaba siendo Un poco intimidante Siento yo Pero como a mí No me intimidan Ni mi tata Pues fui bien amable Con él Luego de eso Continuamos visitando Colonia Seguimos caminando Y fuimos a una parte Donde estábamos exactamente En el punto Donde se agarraron A patadas a un maje Llegamos a otra parte Donde estaban sentados Un montón de pandilleros Y pues vimos las escaleras Y de pronto Ya cuando íbamos de camino A la casa De una de las muchachas Que viven acá Que es suscriptora mía Que nos iba a mostrar Como era por dentro Regresó esta persona Acusándome Que yo le había llamado Pandillero En el live Y yo en ningún momento Le llamé pandillero En ningún momento Señalo a nadie En primer lugar Porque no estamos En condiciones Para venir a acusar A alguien de algo Permítame Y segundo Porque yo no ando Haciendo eso gente Y él me enfrentó A mí A decirme Que el Charlie Hacía esto Que no sé quién Era el dueño De la colonia Que por culpa de él Él casi ha tenido Que perder su vida Que no le hace caso No sé quién Que no está preso Y empezó a dar información Que me imagino yo Que él sabe Entonces yo le dije Lo siento Le dije yo Pero yo no voy a permitir Que vos estés dando Tu información Porque a vos Te puede pasar algo Por tu propia culpa Yo no he dicho nada malo Entonces eso fue Lo que sucedió gente Y luego acabamos De ver pasarlo otra vez Como que nos anda siguiendo Me imagino que en su misma Loquera Pero bueno A ver qué pasa Tres toritos después Vale Dicen por aquí Que quieren que vayamos A las A las prisis Pues si quieren vamos Vamos a las prisis Se van a tardar un cacho Gente Pero bueno Tiempo es lo que más tenemos Todavía va quedando Una hora de live Podemos ir caminando O vamos en el carro Bueno Quizás en el carro Porque si no Te va a tocar subir otra vez A huevo va Vamos Dale 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 después Después venimos Vamos ¿Ya están todos? Sí ¿Aquí abajo o aquí mismo Aquí a la izquierda? Sí Aquí a la izquierda Ok Aquí vamos gente Aquí vamos Este Yo les digo gente Estas dinámicas No son para venir A problemar a nadie Mucho menos venir a A juzgar Ese semáforo Es el que tengo que esperar Ok Este de arriba Ok Yo no vengo a A juzgar a nadie Gente Mucho menos A señalar Porque al final Acuérdense que Uno viene a Invadir su espacio Pues su vida Y yo entiendo Que al final Les puede traer problemas Pero yo no obligo A nadie a hablar Yo hasta les pregunto Me da permiso De poder grabarlo Me da autorización Y de ahí Después de que se meten En pedo Te dicen No saques esto Y cómo lo vas a quitar Si estás en vivo Se puede Bien raro Este semáforo Aquí Como vio en las tres direcciones Buzo ahí Me zampé en el hoyo Pero es para que vean Que estaba buena la calle Aquí a la derecha No El hoyo Ok Ok Un poquito más arriba De esta entrada Allá por donde va saliendo A tu carro Allá Ajá Cabal Ahí Ok Puta no era un vergo Para caminar Era un vergo Para caminar Ya va Puta algo pegados Estos carros Tu madre Yo sé que no subiste En tu novia Hasta arriba Cómo no La subimos Estaba algo topado Si estaba Hasta la mierda Muchos carros Y antes Cuando no habían empezado Este proyecto Ahí era El parqueo No jodas Por eso no se montaba Bueno aquí estamos Ya gente El de la cámara Cómo va sentado Es duro Juanillo Vos andas efectivo Juan Perdón Cuánto 10 10 10 10 Y los demás Lo dan en tarjeta Pero yo creo que agarra en tarjeta Será Disculpe agarra en tarjeta Aquí No Sí dice Sí Y fiado da usted No agarra en tarjeta Pero aquí el copyright Nos va a reventar Y no andamos ni moña Y no andamos ni moña Y no andamos ni moña No vamos No vamos mejor Gente Es que el pedo Es que no andamos tarjeta Gente No ando No ando No ando efectivo Yo Y hay un verbo Es música Y la música Nos va a joder El live Va Va que sí Sí gente Nos va a joder El live La música Sí Más El suburbio Más ¿Qué hacemos pues gente? Yo te doy efectivo Dale Vení por Cerote Dale Faust Vení por Cerote Más de vos estás lejos Fausto Es que igual hay un verbo Hay un verbo de copio Hay gente La huevo La otra es que comamos aquí afuera Puta Espérenme Puta Abuso ahí Que esto A paloma aquí Si a huevo Nos va a preguntar ¿En cuánto valen? Puta gente Es que el pedo Es que yo no andamos efectivo Pues sí Robert Pero salí Cerote Quiero ver si sos vos Más Sí creo en vos Y me tirás para ahí Si andás efectivo Sacá Sacá efectivo Más Vamos a ver qué pedo Ya no hay papas Puta pues vámonos No no nos quieren atender Quizás Va Vámonos pues No gente ya no hay papas Dicen No sé Vamos a ver Que pedo Al suave Relax Vamos a ver si atienden Esos majes Por qué más es para ahí bandis A ver si es que no nos quisieron atender Graba y dale vuelta Lo que pasa es que como es sábado También Si ya Para que no te completas mucho Por aquí abajo Espérate 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 A ver si hay papas No hay papas No hay papas Dale vuelta Hay papas Ahí arriba No creo Ok A ver si pasa aquí Ojo Si no nos quisieron atender Mira Pero se vale Acordate que al final Es el negocio de cada quien Pero bueno Bien pendeja la gente La verdad A ver si puta Encuentro parqueos Quiero ver que pedo Allá en la colonia Allá abajo Te vas a tener que quedar A huevo Porque arriba es paja Que vergón Aquí nos vamos a tener que dar la maldita Porque No mentira Ya te están puteando Ya te están puteando El hombre que me dice Que allá está bien muerto Y que allá abajo Que hay bajón bueno Gracias 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 Fausto No si no vamos No vamos Es que igual Muchos Ya ve que no Ya está raro Ya se puso raro Gente Saludes de Chile Dicen por ahí Fuck Que calor Dos K Y nadie lo topa con moña Hay gente Uno del chat Que se reviente Gente entre todo Gente de 20 De 20 De 20 Yo no les creo Gente si les está gustando Esta sección Yo lo puedo seguir haciendo Todas las semanas Pero apoyen gente Si ustedes no apoyan No voy a hacer ni verga Esto Es lo que les digo A veces puta Uno Con una pendejada Gana más feria Que con esta mierda De estos lives Y eso que a uno No le llegan a hacer Estas ondas Me entiendes Pero si ustedes No lo topan ¿Quién puta Lo va a topar Gente nadie Solo porque Habemos dos mil Voy a seguir en vivo Gente Solo porque Habemos dos mil No porque Ya me fuera a la mierda Si no Topémoslo gente Topémoslo Mucha casaca Aquí estamos En la Ibu Aquí estamos Vamos a ir a comer pupusas Dicen Un matadero Aquí Gente pero Topenlo Gente no me dejen tirado Tu madre Gracias Daniel Vaya miren gente Vamos a hacer algo Por ahí lo topó Daniel Por ahí lo topó SIS Gente miren Escuchen Bueno Miren Escuchen Si a usted ya les está gustando Esta sección Apóyenme gente Apóyenme Miren Económicamente Uno no gana ni mierda De estos lives Más con el copyright Si a uno le sale copyright Salta el copyright Ya no gano nada Gente Entonces por eso fue que Nos regresamos de allá Porque estaba mucha música Si ustedes me pueden apoyar Gente tirando Lo que sea Superchat Paypal Chivo Wallet Dosel Cualquier método Bienvenido Yo ese dinero Lo uso Topalo Gracias Stephanie Gracias Stephanie Por esos 20 Gracias Francisco Por esos 10 Gracias Daniel Por esos 20 Gracias SIS Gente vamos entre todos Gente yo no creo Que haya un loco ahí Que no se dispare La moña dura Gente Les voy a decir Por qué hago esto yo gente Con esto es lo único Que yo gano plata gente Y así puedo yo Hacer mi dinámica Seguir haciendo este rollo Y traerles contenido De full calidad ¿Me entienden? ¿Cómo te vas a quedar ahí? Gracias Kevin Mira ese más Se quedó Grabalo Puta que ese más Ya valió verga Ese más Ya no sube Dale dale ¿Está lejos de esa mierda? Ajá Hasta ahí arriba Vuela Entonces gente Apóyenme gente No me dejen abajo Puta Topemos No les creo yo Gracias El Bonito Gracias Gracias Francisco Gracias Daniel Gracias Sí Gracias Cristian Gracias Stephanie Gracias gente Gracias a todos Topémoslo gente Topémoslo No creo yo Que haya un loco Que diga Vaya aquí van Cien bolas Ve tu madre Puta gente No les creo yo No les creo yo Y miren Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si lo topamos ahora Con donaciones Yo les prometo Que el próximo viernes O sábado Vuelvo a hacer esta dinámica Vuelvo a ir a otra colonia Vuelvo a conocer a la gente Y todos los que Lo topen hoy Decidimos todos Al finalizar el live Puta Espérame gente Que está Empinada esta mierda ¿A dónde vamos La próxima La próxima semana Gente ¿Les parece? Pupas Gracias Nesty Muchísimas gracias Mis niños F*** Una taquería Ahí va Como comida mexicana A huevo También Puto una torta Que haría cabalona Ahorita Gracias Sebas Gente entre todos Hacemos esto Gente entre todos Gente Gracias Gracias Gloria Gracias Gloria Por esos 10 Gente miren Si usted se la está pasando bien Si le ha gustado el live Tópelos gente Es la mejor forma De que esto se repita Y así gente Cada vez que yo hago Estas dinámicas Ustedes tienen que apoyar Porque si no Ya no lo voy a hacer Y no es que Y no es que no me gusta hacerlo Porque a mí me encanta Pero si no es rentable Gente ¿De qué sirve? Si yo no gano plata ¿De qué sirve gente? Acuérdense que de esto Me gano la vida gente No de más No ando robando No fui pandillero ¿Qué quieren? ¿Que les pidamos O que les robemos? Si un peso vale esta mierda Gracias a todos Gente Gracias Y la colonia Costa Rica ¿Dónde es vos? Que ahí tengo dos cheros Wilber y Coco Gracias Estefan Y gracias Daniel Si aquí hay Si hay Hey cariño ¿Aceptas tarjeta? ¿Aceptas tarjeta? No No ¿Y transferencia Chele? Si Si Vergon Puta pues te vamos Vamos a toparlo aquí ¿Qué pedo? Neta ¿Sos suscriptor? Órale Pues preparame Viciosa Las tortitas Porfa Porfa Venganse Aquí Gracias perro Gracias Lirik ¿Qué onda? Ah Es un YouTube Si ¿Y vos cómo te llamas? Ian ¿Y qué andas haciendo esta hora Ian en la calle? Comprando Andate a la casa Andate a la casa Este Puta ahorita me estoy muriendo Un agua quizás Va y pidan ustedes ¿Me pidan? No pero que quiere borrar Yo Jake Jake mira Si me puedes encontrar Mira Jake Jake Ajá Un gusto Ian Cuídate mucho Muy educado Muy lindo Salud Vaya Gracias Lirik Ahorita les digo ¿Pidan ustedes? ¿Me piden ustedes? Saludos Saludos Más el Lirik Puta la Guayacán Más ahí Me querían quebrar el culo A mí cuando era joven Comprando la coca Dice No des la espalda perro A huevo Tienes razón A huevo A huevo Más que la espalda Me van a agarrar Pues sí Este Ayutubtepe Que dice ¿Por qué nadie va a Changayo? Dice ¿Qué hay en Changayo? Gracias perrito lindo Vaya Quiero ver Dame ahí una Una torta especial De carne con quesillo Dale Simón Vergón Sí gente Ya les dije a los bichos Pidan ahí lo que quieran Pidan ahí Bueno Gente topémoslo Gente no les creo yo Gente eso fue todo Gente vamos entre todos Gente miren Apóyenme gente Neta gente Es lo único que nos queda ¿Qué pasó cariño? Hay cosas de tomar Hay cosas de tomar Aquí hay de tomar también Con mi amigo ¿Cómo te llamás? Nahum Saluda aquí La gente Nahum Vení Aquí Acercate a la cámara Aquí trabajas vos Sí ¿Cuántos años tenés? 15 ¿De los 15? ¿Es tu papá de él? Ah no ¿Vos por vacil trabajas? No ¿Y con qué haces el dinero con el que trabajas? Lo reúno para comprar cosas No fregues ¿Y tu papás? Ah solo tengo mamá ¿Y dónde estás? ¿Aquí vivís? Sí Allá arriba vivo ¿Y te da permiso ella de trabajar? Sí Vergón ¿Y tu mamá de qué trabajas? Mi mamá no trabaja ¿Vos te rebuscas por ella? Sí Tú es la verga Puta Tú es la mera pija perro Felicidades ma Yo sé que A veces es difícil mamá A esta hora estar duchando Pero Se hace el intento Y qué vergón que aquí Que los mismos que Que tienen el lugar acá Te dan chance de trabajar Qué vergón ¿Me has visto los videos vos? Sí Órale Me encantan tus videos Gracias mamá Gracias mamá Anda a trabajar pues También me refiero Me mandaron aquí A ver qué quería ¿Cómo decís? Me mandaron aquí A ver qué quería Ah ¿Qué quería de qué? De tomate Ah de tomate Ya pidieron esto Yo voy a Yo una voy a pedir ya Pero ya A la hora de la comida Voy a pedirte más ¿Viste? Va órale No, no ando gente No ando gente Sorry No ando feria ahorita Solo me traje Como nueve dólares En monedas ¿Y vos? ¿Vos que no te ibas a la casa? Esperando las tortas Ok, ok, ok ¿Ya estudiás vos? Sí Órale Ok Es lindo el niño Pues sí A la Santísima Trinidad Vení Dice ¿A dónde es eso? Ah Es la paloma ¿Qué pedo más? Suave ¿Qué pedo más? Ah Me la voy Me dan de efectivo hoy Más La cagué Me la voy Me la voy Un pase No, no le hago más No más Al suave aquí más Con mi amigo Jaime Jaime te llamas No Va órale más Dale, dale, dale Dale pues, dale pues Me gusta esta droga Me ofrecieron Gracias Esnut Muchísimas gracias Gente Gente, gracias a todos Los que nos están apoyando Gente, créanme que es la mejor forma De ayudarme No, ando el WhatsApp Ando el otro WhatsApp Brillosa Ando el otro WhatsApp Si me estás escribiendo ahí Topalo Ah, vergón, vergón, vergón Y también aparece Facebook Sí, Facebook, TikTok ¿Vos qué tenés? Facebook, YouTube Y TikTok ¿Y cuántos años tenés? Tengo que Ocho ¿Ocho años? Vuela No sé, ¿ustedes qué pidieron? Nosotros no ¿No vas a comer? Ah, pues solo yo ¿Vos, Juan? Nada Ah, pues solo yo Vergón Sí, Carlos ¿Qué pisa? Pues sí, ocho años tenés Ocho Vuela Está chiquito ¿Y a qué youtuber seguís vos? Ah, quiero ver Ah, a usted ¿A mí? Si ni me conoces ¿A quién? Suco de piña ¿Y qué hace él? Hace videos Ok, ¿y quién más? Ah, cucarachoxi ¿A quién? Cucarachoxi ¿Cucarachoxi? ¿Quién es ese? Uno que usa videos Y es de Roblox De Roblox Ok ¿Ya has robado alguna vez? Sí Ok Qué vergón, maje La verdad es que gracias a ustedes, maje Por habernos acompañado Porque efectivamente Siempre, gente Lo importante de estas dinámicas Es que la gente ande con uno Porque yo no conozco, maje O sea, yo he visto, va Pero así de decir Ah, voy a ir Y voy a ir a tal lado ahí Es paja, maje Yo solo no hago nada, maje A las margaritas vení Yo ya fui a las margaritas No, no he ido No he ido a las margaritas A la campanera he ido A huevo ¿Y ni ahí, maje? Nada, maje No, pero en la campanera Sí, maje Justo cuando se me apagó el teléfono Llegó un maje a preguntarnos Que qué pedo Que no sé qué, maje Todo clavado, maje Pero Todos los maje le dijeron Ey, Adrián, salud, maje Un gusto Órale, pues Bendiciones ahí Acete cristiano Eh Salud, Adrián Sos mi héroe Más a las 11 de la noche La han mandado a comprar, maje Quiere huevos a veces O sea, cómo ha cambiado todo, va A mí todavía me sorprende, maje ¿Qué pedo, maje? ¿Dónde has hambre, vos? Sí Ah, va, perdón Me sorprende, maje Que la hora, Juan Gente, quiero que todos Le demos un aplauso a Juan Por habernos acompañado también Juanillo me dijo, maje Yo te quiero hacer barra demo Y yo le digo, maje Sin dudarlo, maje Disculpa que ya sabes vos qué Gracias, maje Gracias, maje ¿Cómo viste vos ahorita Este recorrido, maje? Maje, la verdad que Todas las perspectivas, maje Desde que te pregunté, maje ¿Para dónde vamos? ¿Qué onda, maje? Maje, me dijiste aquí Me comencé Solo se me vino a la mente Maje, ese video Sí Que está ahí recalcado Paloma, maje Neta, vengo con Bueno, ahora ya no, maje Vale verga, vamos a ver Pero hubo un momento, maje Que venía con el culo en la mano, maje Fíjate que Lo que yo creo que da más impresión Realmente, gente De toda esta experiencia Que hemos vivido Todos como locales Como visitantes Nosotros, Juan y yo Es que este lugar Era una pesadilla, gente La verdad Creo que nosotros Como jóvenes Veíamos esto como Puta, maje Pasar ahí Ha de ser paloma O sea, un culo Que tenías acá De venir Casaca, maje No venías, maje Entonces creo que Son muchos aspectos Y más que todo eso De ver que hay videos De la realidad Que la gente tenía En este lugar Y de verlo ahora Que es completamente diferente Aún hay algunos Que todavía están Ensobados Vea, yo sé que Ellos no son ni pandilleros Pero existe aquel miedo De pronto Quizás por una palabra Por alguna mención No sé Pero Yo me la pasé bien La verdad Al principio Siento que cuando Tuvimos el conflicto Con ese brother Si me dio un poco de miedo Y Pero ya ¿Y vos qué pedo? No, la verdad Como te digo Fíjate que Cuando yo me vine Y te dije aquí estoy Yo me quedé ahí abajo Una vez entré erróneamente Aquí Puta Te estoy hablando Cuando estaba Espérame maje Ahí maje Seguro no van a comer Dale maje Pidí algo ahí Si maje Dale, dale Se puede hacer transferencia No hay pedo Si puedo transferir Pidan algo Ya voy Espérame maje Pues si Maje Una vez erróneamente Entré aquí maje Sin querer Maje Sin querer O sea Puta Como Antes maje Todos los jóvenes Creo yo maje Y nosotros que venimos de Soya Puta Que entrar a una colonia Equivocada maje Puta Era cagarla maje Mierda maje Ey loco Dentro maje Llego al tope ¿Por qué te dije yo? Todavía Me voy en el carro Para el tope maje Ey Y la suerte loco Que venían unos policías Para abajo Y yo les digo Miren disculpen Les dije yo Por aquí queda el hospital ese De donde van a parir las mujeres De la mujer Ajá Mira me dicen No Aquí andas en la Ibu ¿Cómo le digo yo así? ¿Cómo? Aquí en la Ibu No hombre Le digo yo Ey no me pueden echar la mano Mira fíjate que no Nosotros tenemos el puesto Allá abajo Me dijo así Pero no te podemos apoyar Me dijo así Como para Que culero Vamos Date una vuelta Date la vuelta Y andate Me dijo así Con que nosotros Nos da miedo entrar Me dijo así Nosotros solo en la principal Pasamos Como pude Hice la san maldita Allá arriba Ya viste como es de topado Si gente Para dar vuelta ahí Vale verga Mira yo no sé Como hice para dar la vuelta Tan rápido Gracias tan giro Si ya se pidieron algo Ya gente Ya se pidieron Y me he tirado el semáforo En rojo Me valió verga Me valió verga Me he tirado el semáforo En rojo Es que yo más Allá en Suea Hay una corrala La Coruña La Coruña Más había un culo Más que ojalá Que no me esté viendo Que se Bueno Que la mamá de ella Era policía Más Y la cosa es que Era bien guapa Más de puta Yo tenía como 15 añitos Más Y ella tenía como 16 Más Guapísima Más Puta Una bichita linda Más Y yo la fui a ver Más Me fui a meter a la Coruña Más Y cuando yo estaba con ella En el pasaje Más Vos solo veías como corrían Los más Solo los veías Los veías pasar corriendo Más Y a uno decía Que pedo Le decían Los bichos Me decían Puta paloma Más Paloma Más Pero nunca te tocó Vivir una onda Si, si Un verbo de ver Que a los más Lo agarraban Y como Como le llamaban Cuando le llegaban Que les pagan El descuentón Fíjate que Bueno una vez Cuando andábamos grabando En la San Fernando Más Las parodias Con el Zoya Si llegaban Más Más Como a preguntarnos Los bichos Que qué pedo Que si habíamos pedido permiso Cosas así Hubo un tiempo también Esta historia Bien paloma Más Gente Gracias Por esos 50 Saúl Puta Hijo de puta Tirando la moña Gracias San Jiro Por esos 20 Más De comprarles algo A los morros Órale Ahorita Lo vamos a comprar Droga Perico Marihuana Y todo Más Aquí andan Los dealers Ya activados Gente En la Ibu Más Fíjate que Una vez Más Esta historia Creo que nunca La he contado Gente Y la voy a contar Con mi papá Pero bueno La voy a recontar Con mi papá Porque ahorita Se la voy a contar Mi papá y yo Más Estuvimos trabajando En un circo En la San Fernando Más Allá en Zoya En frente de Unicentro Más Entonces Nosotros llegábamos El show Vestidos de payasos Con mi papá Y hacíamos el espectáculo Para los locales Más Porque en la San Fernando Literalmente Gente Si vos eras de una colonia Y aunque hubiera circo Aunque hubiera show Aunque hubiera fiesta Lo que sea Vos no podías ir a otra colonia Entonces le hacías El show A los de ahí mismo Entonces Llegaba la gente Una y otra vez A la semana Más un vergo de veces Y Llegaba El maje que llevaba La palabra ahí Más Que eran 18 Más Era un maje morenito Más chiquito Ni parecía Más La onda es que el maje Llevaba la palabra ahí Más Y el maje nos dijo Puta A mi me llegan Sus shows Son bien vergonas Puta Cualquier cosa Ya saben Miren yo lidero De aquí De la Sanfer Hasta Plaza Mundo Claro Y pelado Si ustedes algún día Me necesitan Guarda mi número Chiripazo A mi papá Puta Y mi papá Iba guardando el número Por cualquier cosa Uno nunca sabe Vergón En eso Hubo una vez Que estábamos dando el show Gracias Tanjiro Gracias por esos 10 Gracias Saúl También por esos 50 Que mandó ahí La vez pasada En Paypal Los moderadores Pueden compartir Paypal Chivo Guales Dicel Hágame el paro No esa no la he contado Vino una vez Estábamos en un show Estábamos dando show En el circo Y de pronto Se escuchan policías Afuera del circo Y solo ves al maje Entrar corriendo Adentro del circo Y nosotros teníamos Una tarima Donde nos presentábamos Y el maje Se mete adentro De la tarima Y solo se escucha Así Que cae como un botecito Toda la droga Maje Mi papá y yo En medio del evento En medio del evento Y mi papá Son los que Vemos viendo así Va como Jue la gran puta Vergon O sea Ya la conté Es cierto Jonathan La conté con mi papá Tienen razón La cosa es que Vergon Después de eso Como al año Una vez Iba yo en Plaza Mundo Y me lo encontré ahí En la entrada De Plaza Mundo Vigilando gente O tropearse Una vez allá A mi me huevearon Ahí Todavía no tenía carro Estaba en la U Y cabal ahí En el tramo Del Citran Que puta Estaba la terminal Pero vos Cuando querías llegar A San Salvador Y esa mierda Era mejor En vehículo Yo usé el Citran Usé el Citran Duro Lo usé un vergo Que paloma Andar en el Citran Se topaba esa mierda Pero vos Puta 15 minutos En San Salvador 15 minutos Y valía unos 40 Creo que valía unos 20 Comprabas la tarjeta Vos esa puta La recargabas Y te ibas bien vergon ¿Qué te pasó? Más Puta Iba caminando bien Al suave Yo Me acuerdo Que me acababan De mandar un iPhone El X Creo que andaba Puta Vergon Iba alucinándose Y en ese entonces El vacil Era Facebook Que toda la gente Las pics Y tomándose Loco Y vengo yo De la nada Me tomo una fotografía Enfrente de la estación Esa de Citran Que está abajo De la placita A huevo Se olvidaba de eso Seguí caminando Loco Me lo guardé El teléfono Tranquilo Iba yo con mi mochila Iba para la U Y se meto Con una navaja Toda oxidada Pero era pandillero O era ladrón Nada más Yo creo que era pandillero El hablado En esa zona El loco Se me acercó Y me dice La onda está Y me dice así Y que pedo Que cancha rifaz Me dice así Detopada Mira le dije Yo la verdad Que yo para la U Voy Yo no me meto Para los que no sepan Que cancha rifaje De donde venís Y de cual pandilla Sopa Puta bien yuca Y me dice el maje Mira la onda Es que ahorita Sacate toda la cartera Me dijo así Destrabarte la mochila Y te vas levantando La camisa Así al suave Me dijo así Que no te peguen En la esquina Los soldados Me dice Y yo así como Puta va Ni modo aquí quedé Dije yo El nombre loco Si querés el teléfono Te lo doy Y en todo esto Seguimos caminando Porque las órdenes De loco No era quedarse ahí Era que caminaras Y me iban a llevar Supuestamente Allá por el Pollo Campero No sé si la gente De aquí conoce Que te cruzabas El Citrán Y la entrada esa Del Pollo Campero Que aquí está La placita de Soya Y para adentro Ajá ya 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 Como para Plaza Mundo La otra entrada La otra entrada Y mira Y me dice Ni vayas a intentar Pegarte el chivión Me dice Que allá vienen dos Me dice Puta maje Y yo volteo a ver loco Y cabal dos majes Así con gorra Y implantillados maje Tía maje Cholos maje Yo dije Aquí quedé a huevo Ya quedé Y yo le digo al loco Mira le dije yo Así como están las situaciones Aquí déjame Le dije yo Es mejor que mi familia Me encuentre aquí A que vaya A buscarme A buscarme Ajá y a huevo Mira aquí déjame Le dije yo Aquí están las cosas maje Mira en eso Que vi el maje Casi igual que yo Maje la misma estatura Todo flaquito Porque los bichos Eran así vamos Los que mandaban maje Para no pegarse el break Va a seguir caminando Que no sé qué Puta maje Llegamos a la pizza Loco Para pasarme el citrán Y había unos soldados Gracias a Dios No te quitaron el teléfono Puta cuando iba ahí maje No sé qué me dio maje Yo dije puta Si me van a hacer algo Ni modo Ahí nomás voy a quedar Pero aquí voy a quedar No me voy a ir con estos pendejos Dije Y me salto la onda del citrán Y le digo a los soldados maje Mira esos maje Que vienen de ahí arriba Y me quieren asaltar Maje Ni me huelieron Ni nada loco Está bueno che Le subí al bus Me dijeron así No pasa nada aquí Aquí para todo esto Está cuidado Me dicen Y yo Puta cuando venía de regreso maje Puta Me he bajado allá Por la terminal De allá por donde está La constancia Ahí era Paloma también ma Y he agarrado un bus Loco Que me fue a dejar allá Cojute Y de Cojute Agarraste cualquier mierda 40 Un solo desvergue Para no pasar por ahí Desde entonces Yo dije Tenía un billete ahorrado Me voy a comprar una moto Es la única Es la única solución La única manera Ni tanto maje Porque igual te vigían Esos cerotes Y ya saben Que andas carro Andas moto Te lo hueveaban No hombre Que paloma maje Vieras Que yo me pegué Unos chiviones Sí gente En ese entonces Acuérdense que hasta La misma jura La misma policía Los soldados Tenían miedo O sea ellos Si se metían ¿A quiénes iban a caer? A la familia de ellos Y como acuérdense Que estos maje Tenían vigilado Todo gente Por ejemplo yo Hubo una época Gente donde yo Acaba de sacar una rola Y me había pegado Que era la de Quédate sola Y un verguemara Me andaba compartiendo Y yo salía a la calle Y me pedían fotos Bien vergon Puta Abuso maje Van a hacer pedazos Esto maje Es más de suelta Te harta la cara Abuso ahí La cosa es que Vergon Me pedían fotos Entonces yo ya estaba Acostumbrado O quizás Ignorantemente Por estúpido Yo salía Y de pronto El que me decía Hey Jake O hey maje Y que pedo maje Yo llegaba donde él Dame una foto maje Que no se que Vergon Entonces yo una vez Andaba en Plaza Mundo Y andaba una chaqueta Esta ya le he contado Andaba una chaqueta Con un montón de diseños Y en la parte de atrás Tenía una seña así Pero era de rock Como puta Las chaquetas de cuero Así son La cosa es que Vergon Era como a las 9 de la noche Venía del cine Yo con una amiga Y en eso Viene un chero Moreno maje Con una camisa larga Con una gorra Tranquilo maje La verdad No aparentaba nada malo Llega Y me dice Hey Jake No 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 El brother me dijo Que pedo Estábamos cabal Por la parte del parqueo De atrás maje Como por donde está el Wendy Y está para pagar el ticket De la Plaza Mundo Después del cine Perdón Me dice el maje Hey brother Me dice Vení 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 Me dijo Yo dije Ah quizás una foto Quieres Perdón Me la acerqué Y me dice Y vos de donde sos Me dice Como le digo En Plaza Mundo Simón me dice De donde sos Y yo Ah de la San Jose Y que andas haciendo aquí Me dice Del cine Vengo con mi amiga Yo andaba con una chera Y que onda Vos sos cristiano Me dice Ellos tenían una costumbre Gente Que como acuérdense Que ellos Alaban a la muerte Y todo ese rollo Pero le tenían Todavía cierto respeto A Dios Entonces a toda esa gente Que eran cristianos O que asistían a la iglesia Pues digamos que ellos Se les perdonaba Algo así Tenía entendido yo Y yo le dije Fíjate que no Le dije Pero yo si dijo la bicha Y a cual iglesia vas Le dijo A tal Le dijo Ah vergón Levantate la camisa pues Quiero ver que andas Puta y vengo yo Máje y me levanto La camisa Máje Mandadito Como que es tu tata En Plaza Mundo En Plaza Mundo Máje Ya me estaba Llevando para afuera Máje Ya me estaba Llevando para afuera Simón Fernández Le dije al vigilante Dame cigarro Máje Entonces en eso Máje Me levanto la camisa Y yo como que caí en 20 Máje Como quien digo Puta estoy aquí ¿Qué es eso? Ah 1.99 Tu madre Yo pensé que era Que era 100 Estoy aquí En Plaza Mundo Puta no me voy No me va a pasar nada Madillo Pero en eso Máje Como que yo caí en 20 Y dije No Dije yo Tu madre Máje O sea Yo me quedé Dime el teléfono Pues dame todo No Máje Le dije Tu madre Le dije Vos estás loco Máje Máje como que Mi propia mierda Y me dijo Vamos Súbense A aquel carro Que ya los están Esperando Máje Una loquera Máje O sea Pero uno quizá Por el mismo miedo Máje O por ese Como terror psicológico Que te meten Durante toda tu vida Máje Era como decirle Puta Máje Si no hago caso Me van a quebrar el culo aquí Pero yo dije No voy a No voy a permitir Que me pase algo aquí Máje Entonces me di la vuelta Dale aquí cariño Pónelo aquí No voy a permitir Que me pase nada Máje Y empecé a caminar Máje Yo solo Máje Y dejé a la bicha Máje Me valió verga Máje No vos aquí seguimos Dale Dale Máje Había un cierto nivel De respeto Máje Que la clavazón No Es que no era respeto Máje Yo siento que Uno no les tenía respeto Máje Les tenía miedo No O sea Por parte de los Máje A las mujeres Decía yo El vacil de los Máje Era que O sea A las mujeres No se clavan Mientras Cuando hubieras En ese tiempo Con una de ellas No Que anduvieras El pelo Máje Porque el pelo Ah el pelo rojo Me diferenciabas A onda Me acuerdo yo Hubo una época Que incluso No se si Ustedes la vivieron Que cuando Vos andabas El pelo de color Siendo mujer Era porque eras Bicha de uno de ellos O porque estabas brincada A huevo Y bien yuca Porque fíjate que Puta Yo una vez más Me acuerdo Ya hasta Porque yo he vivido Varias experiencias Que me han querido acertar Máje Solo una vez Me lograron acertar Máje Pero como es lo mismo La intimidación Y todas esas olas Uno entra en pánico En pánico Y dice Bueno ni modo Espérenme gente Que no se oyen Dice Te voy a dar el micrófono Juan aquí Que me lo esté pasando Vénganse Vénganse para acá Ustedes Máje Sientes aquí Gracias Gracias Perdón Máje Dice Necesitan ayuda psicológica Quedaron traumados Sí definitivamente Máje Definitivamente Hubo mucha gente Que quedó traumada Máje Conta tu historia No Como yo les decía No No te quedaba de nada De nada más De nada más que Más que Espérate que se cortó Más que Ay no Sí se está cortando Sí ya va a regresar Ya va a regresar Ya me ven Ya me ven Sí ya 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 Puta gente Estos cerotes medios Se desconectan Y ya van todos Gente son cerotes Bueno Seguimos gente Ay disculpen Que no sé por qué Se cortó Dale Pues sí Como te decía La cosa es Que me aparecieron Unas chamacas Una pelirroja Y una rubia Pero eran de esas Chamacas Piel humilde Loco Qué puta Qué puta Qué puta Qué puta De esas Las tiris firmes Que les decían Qué paloma Qué te dijeron Me dijeron Mira la onda Es que te vamos a llevar Me dijeron A la vida de Jesús Me dijeron La gran puta Y yo así iba Como que Más mierda Dije yo Ahí era paloma Mira le dije yo Y ahí Qué le dije yo Así Por qué O qué Más en ese tiempo Andaba La moda Del swagger No sé Si vos en un momento Seguiste la moda Del swagger Puta Un momento Que yo seguí También la moda Del swagger Mas el basil Era que ibas A plaza Mundo Más A joder Puta Y salían Mira Y en eso Ya los tenían vigiados Y como en aquel entonces O sea Vos para ir a una zona Venías en un bus Tenías que subirte a otro Y de ahí a otro O sea La cosa era despistar De donde puta venía Y puta Y me tenían bien vigiado Las chamacas Bien vigiado Mirar Y le dije yo Andaba un billete de A20 Le dije Mira Le dije Si dinero quieren Yo solo no Un billete de A20 Andole Solo hacerme el paro Le dije yo Dame para el bus Le dije yo Solo con eso Mirar Es que no Que no sé qué Que no sé cuánto Pero y qué querían Quebraste el culo No Es que supuestamente Que me habían confundido Con alguien Y yo Bueno Dije yo Ni modo pues Tengo que ir Porque a más de algún Hijo de puta Y yo solo Más de algún Hijo de puta Me van a estar por aquí Dije yo Si salgo corriendo Más adelante Me van a quebrar el culo Dije yo Ya ni voy a poder Caminar por aquí Y mira Me fui para la vida De eso Y todo Ya estando allá Loco Les dicen No hombre Este cerote No es Les dicen así No es el que Y yo Puta Gracias bendito Dios Dije yo Y mira Y donde venís vos Que puta De donde son Mira fíjate Que yo Vivo en una colonia Que o sea No hay nada Le dije Es neutro Ahí le dije yo Dame el nombre De la colonia Y ya se la dio Ya la buscaron Hasta en Google En Google cerote Y comienzan a avisar A las colonias De que De la Parma O sea Estaban bien ubicados Sus cerotes Y me dicen A huevo Ahí no hay nada Dicen Mira Chele La onda Es que Dejanos algo ahí Alivianarnos Para el puro Que no es que Puta Bien un bar Ando Le digo yo Y le dice La chamaca Y porque me estaba Ofreciendo uno De a 20 Y a Le dice La mamá Allá Si va yo Ah si es que Pidate que pagar El recibo Me mandaba Mi mamá Le digo yo Pues si Por no tener Problemas La onda Chele Que déjate El de a 20 Y déjate El bar Es que Déjame el dólar Le digo yo Para el transporte Déjame el dólar Para el transporte Le digo yo No hombre ahorita En que bus Te querés ir Me dicen Todavía Le pidieron Para Pues si Y me sacan Para arriba Puta Que venía Una 41A Mierda Me voy A ver Para donde Puta Me voy Ahorita Dije yo Allí en la 41A Le hicieron Todavía La seña La seña Y me suben Cerote Puta Y la gente Cagada Cuando me subían Puta Dijo tu madre ¿Tienen algo De tomar Algo más O otra soda Dale Pedí Solo me acuerdo Que en todo eso Me subieron Me subieron Del lado Del mercado Que cuando vos La trampa Que le llamaban Yo me iba A bajar Al otro lado Y de ahí Cuando me bajo Digo yo Puta Que pendejo Soy Dije Donde me estoy Bajando En la misma zona De estos Majes Dije Bueno Le digo A una señora A una ancianita Mire Cosa Cree Que no me regala 20 centavos Para el bus Le dije Así Puta Y uno Todo así La gente Quizás Hasta por miedo Si tome Aquí está Un dólar Y hasta temblando Puta Gracias a Dios Yo ya comí No Yo ya comí Y mira Puta Una experiencia En Soya Que la verdad Puta Bien agradecido Y bien diferente Todo lo Porque ahora vos Puedes ir a una colonia Y aquí estamos Viviéndolo En la Ivo Aquí estamos Viviéndolo En la Ivo Y que paloma Cuente usted Venga aquí Aquí Póngase aquí Venga usted Venga No puedo meter El banco ahí Usted Como no Que se me talla Dale Porque va a hablar Aquí Cuéntala Cuéntala No pero Como dicen ustedes No solo los hombres O en este caso Los bichos Corrían peligro Sino que uno También como bicha Por lo menos Yo la verdad Vivi varias experiencias Yo viví un tiempo Con mi mamá Por la parte de Apopa Y la verdad Si era Cosa seria La cosa ahí Porque Vaya por lo menos Me acuerdo siempre De De una cosa Que nunca se me va a olvidar Y es que Me pusieron una pistola En el abdomen Cuando yo iba saliendo De la escuela Yo pensé que era Un asalto Y la verdad No era un asalto Sino que Fue por Riñas que habían En el mismo salón Y la verdad Que si no era Por un patrulla Que iba pasando En el momento Que todos salieron Corriendo Yo quizás no estuviera Ni con Jake Ni sentada En este momento Aquí la verdad Y esa misma noche La misma patrulla Nos tuvo que sacar De la colonia Donde vivíamos Y trasladarnos Hacia una de aquí Al centro Nunca se me va a olvidar Porque toda la gente Se nos quedaba viendo Porque yo Mi mamá Y mis hermanos Veníamos en la parte De atrás del doble Y la gente pensaba Que a todos Nos llevaban presos Pero no La policía Lo que quería Era sacarnos de allá Para traernos A un lugar seguro Aquí Al día siguiente Mi mamá Regresó a la vivienda A ver si Estaban las cosas Y no Habían Quitado la chapa Habían Se habían llevado Las cosas Y pues la verdad Porque Dios es grande Y yo Gracias a Dios Sobreviviendo Porque yo Me dijeron Tenés 10 segundos Para salir corriendo Y yo No sé Qué pensé En ese momento Pero Si no hubiera sido Porque Dios En ese momento Mandó a los policías A esa hora Y en ese momento Yo No estuviera aquí Sentada con ustedes Y La otra experiencia Que viví Allá por el 2014 Fue que En mi salón Yo estudié Aquí en una escuela Aquí cerca Se llama Centro Escolar República Del Ecuador No sé si ya la han escuchado De mi salón Éramos 30 Y al finalizar el año Solo quedamos 16 De ahí De ahí todos La verdad Sí Sí todos Fallecieron Pero sí También para las mujeres Fue una época Bien Bien yuca Para toda la juventud En general Hombres, mujeres De todo Pero gracias a Dios Ya podemos salir A comer Así A la hora Que sea La verdad La verdad Gente Que bien Paloma La situación Que se vivía Aquí en El Salvador Yo creo que Aquí Habemos muchas personas Reunidas A estas altas horas De la noche Cosa que no se podía hacer O sea Hasta los streamers Los creadores De contenido No podían Se miraban bien limitados Al momento De poder Crear contenido Para la comunidad Se miraban bien limitados En razón de que Puta siete bolas Siete bolas Puta Qué barato Cerote Está bien Puta Sí Granartada Y comieron Como que Madre Como que me han dado Verga Pero mira Y vos nunca te viste Bien limitado Así cuando Estabas creando Contenido Pobre cerote O sea Yo todavía Puedo decirme Que No tengo plata Pero tengo lo necesario Para por lo menos Puedo darme una casa digna Más estar tranquilo Ponerle gas al carro O sea Siento que tengo una vida Bien Tengo mis posibilidades Pero realmente Más cuando yo comencé A hacer todo esto Más O sea Bueno Yo ya tenía mi trabajo Y fue que dejé mi trabajo Y empecé a dedicarme a esto Sí han cambiado muchas cosas Porque por ejemplo Antes Más de puta Quizás Yo me hacía Mis cien pesos a la semana Cerote Si ponerle que La primera La primer El primer mes Que me dediqué al streaming Yo saqué Seiscientas bolas Más El primer mes Y ahí el otro Cuatrocientos Y así Quinientos Y fue Fui creciendo Con la constancia Más Pero antes No me podía dar el lujo De decir puta Los voy a invitar ¿De dónde? ¿De dónde? No se podía Más Hoy gracias a Dios Hay un verguemara Que está aquí Activado siempre Más Y se les agradece A todos Entre los que están acá Son palomadas Hoy sí le han agarrado Un cariño Bien paloma El cariño Que le han agarrado La gente Porque eso no lo logra Cualquiera Hay extremer Que en vez de caer bien Caen mal Mal Y a pesar Bueno Siempre van a ver Hey Siempre la gente Siempre por uno Haga bien O haga mal La gente siempre Le va a tirar mierda A uno Por las cosas Que discúlpeme Pero es cierto La gente siempre Va a hablar Y yo lo comprobé El día que fuimos Le voy a contar Una triste historia El día que fuimos Al cementerio Se acuerda Fuimos a Halloween Y toda la gente Y toda la gente Me empezó a tirar Hey Que era loca Que estaba hablando Pero en realidad La pasamos Perdón Al final La pasamos Bien La pasamos Perdón Y sí Es lo que hace Jake A pesar Que hay gente Que también Le tiras Hey Pero Él todavía Es humilde Él es bien humilde El humilde No tengo nada Pero bueno Gente Yo ahorita Ya es hora De irnos yendo Ya son las 11.33 Falta media hora Pero ya solo me queda 9% de carga Así que nos vamos A ir despidiendo ya Franela Gracias por habernos Prestado tu casita Bueno la de tu esposo Ahí Gracias aquí a mi viejo Por echarse las tortas Y por acompañarnos Gracias aquí a mi perro Si quieren Tiren sus Instagram Por si les sale Ahí algún culo Espérate Ahorita lo podemos enseñar Dale Y es mentira Tíralo vos ahí Franela Por si alguien Te quiere pisar Vos Juan también Yo estoy Dani Ayala En Facebook Por si me quieren Ir a ver ahí La Franela También voy a empezar A tirar unos videos Por ahí Si me quieren ver Dale ¿Cómo te has puesto vos ma? Jordan Tres guión bajos Pero vos tenés mujer ma Así que no le hubieras enseñado ¿Y vos qué pedo? No yo estoy solito A mi perro Dale ¿Cómo te has puesto ma? ¿Qué pedo? Un poquito más acá Espérate Aquí ve Así Ahí alguien Ahí el que lo quiera Ahí lo enfoca ma Vergón Jake Y voy a estar en contacto Con Jake Vamos a ir a hacer Ese de verga La vermelia ¿Y vos Juan No vas a dar tu No Va ok Juan no es reservado Bueno Este con permiso Ahí analmente me voy Quiero ver Espérame Y es mentira Y es mentira Espérame Este aquí Ya me quedo yo solito Ya nos vamos con Juanillo Con permiso Pa 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 Ok Nos vemos viejos Un gusto Cuídense Gracias por todo ma Vergón Nos vemos Gracias por todo Nos vemos ¿Qué pedo? Salud Cerote Ya me voy Va pues viejo Gracias ma Por todo ahí Más de vos Salud Bueno Salud Salud A tu mami Órale Cristina Bendiciones Ahí Bueno gente Ya gente Ay 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 Es que ya no tengo carga Ese es el problema Ya no tengo carga Órale Ahí te piso Puta Estuvo Vergón Más de una experiencia Yo creo que Espérame Voy a quitar el micro Voy a quitar el micro Para que se oiga bien Ahora sí Dale ma Dale Yo creo que una experiencia Fuera de lo común Loco Creo que Nadie se ha aventurado Así a andar Es que además Yo siento que Es diferente venir Y decir Puta Fui a la Ibu Y hacer el video Pero Venir a ver la realidad Cero Esta mierda es Sin planear Sin que alguien te invite Sin que el gobierno Te dé chance De entrar Sin que alguien te cuide Aquí vení Con la espalda seca Entonces yo siento Que es bien vergón Porque Es venir a vivir la realidad Y a mí me gusta No sé Siento que hasta De cierta forma Te sentí un poco De adrenalina Sí La verdad sí Te siento una gran adrenalina Es lo que puedas pasar Más cuando nos lio Es el loco Juego Ese es más el loco A ver qué pedo Le agarro A saber qué pedo Le agarro De más gente Neta Pues cada quien va Al final Cada quien tiene sus cosas Y Yo creo que se respeta Al final Es la privacidad De cada uno De los que salen En el video Igual yo a nadie Yo siempre antes De que salgan Les digo En la autorización De mostrarlo En el video No les caigo así Va grabándolo De un solo No No tengo necesidad Pero bueno De los que están conectados Gente Se lo disfrutaron Les gustó Si les gustó Pónganle Un corazoncito Naranja Ahí en el chat Con eso Me van a demostrar Que les gustó Este live Créanme que yo Estoy fascinado De seguir haciendo Este contenido Pero si gente Hay que apoyar Porque acuérdense Que bueno Yo vivo de esto Este es mi trabajo A esto me dedico Y pues la mejor forma De mostrarme Que les ha gustado Pues es con moña Y es mentira Porque si no hay moña Pa' qué puta Y gracias a todos Ahí vi mucha gente nueva Apoyando el live Gracias Cristina Gracias El Bonito Gracias Dani Gracias Rocío Gracias a todos los moderadores Que están conectados Gente No di las buenas noches Ahora se me fue la banda Gracias Fernando Gracias Antonio Gracias Jairo César Enrique Vos por aquí Hace tu nave No hombre Más de vale Aquí ya Si me quiebran Me quiebran A mi solo Gracias Eduardo Mónica Saludos Jonathan Saludos Diego Cristian Martín Gloria Ship Saludos Omar Saludos Ángel Saludos Walmer Walter Gamer Leonardo Francisco Dors Saludos César Saludos Esaú Blanca Digail Jonathan Saludos Saúl Saludos para todos señores Han sido un público exquisito Como dijo el mágico Y bueno ya saben gente Si les gustó Su mejor manera de mostrar Que les gustó Es apoyando estos lives Vi que ahora Pues me apoyaron mucho Con este en vivo Así que la próxima semana Vamos a tener otra colonia Y la pregunta es Ahora Antes de irnos A qué colonia le gustaría Que Fuéramos la próxima semana A esta misma hora Con este mismo vacil Si Juan me quiere acompañar Pues maravilloso Siempre Y le damos gente A qué colonia le gustaría ir La otra semana Demen un segundo Que me voy a meter al carro Juan Gracias por todo Nos vemos Ahí estamos hablando A la verga A ver ahorita los leo Ahorita los leo Permítanme Ahorita los voy a leer Solo voy a poner esto acá A ver A ver, a ver, a ver Ya los leo, ya los leo, permítanme A ver, a ver, a ver A ver, ahorita los leo Solo quiero guardar el micrófono Bien A ver Gente, solo 5% me quedaba de carga Por eso me voy Bueno, a ver, ¿qué colonia le gustaría ir? Dicen por ahí A Popa, la Santísima Trinidad, Mariona Dicen por ahí La Iberia San Rafael Santísima Trinidad Santa Marta Gracias, el bonito ¿Quieres ir a una dura? Andar a la colonia Prado Dice Prado es allá en Soya Valle Nuevo A Popa Dice por ahí a Vigail A Cajutla Los Chorros Hoy que es Altepeque La Santísima Trinidad Las Campaneras Te amo, dice Omar Bueno Este, para los que no me siguen todavía Gente, les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales Síganme en Instagram En Facebook En TikTok Por todas las redes Gracias a todos los que están viendo el live Gracias a todos los que se conectaron Vamos a decidir en la semana De esta linda hermosa comunidad Espero que se sientan como en casa aquí Con total libertad De poder expresarse como ustedes quieran Siempre y cuando No le hagan el mal a nadie Ni le deseen el mal a nadie Así que bien muchachos Que Diosito los bendiga Gracias por estar acá Y cuídense todo Feliz noche Eso fue todo por hoy Me voy